La FAB más conocida popularmente, señores, una velada increíble, oficiada por la gente de OR Promotion, seis títulos en la mesa, seis títulos en juego, seis títulos en disputa, contendientes, prospectos, invictos y demás, señores. La verdad que es una noche inolvidable y qué mejor que en uno de nuestras catedrales del boxeo, señores. Encabezando, por supuesto, la velada Sansón Rosa, que va a estar enfrentando al Olímpico Johnny Sánchez, invicto también. También en la Cuestelar, el Pac-Man Corso, que estará haciendo lo suyo contra Grisales también por título. Y será el turno también de Jennifer La Hormiga Mesa, que estará con la posibilidad de conseguir su título en la tercera división, ya que estará en juego el OMB Latino del peso átomo y también el AMB Fedebol, también perteneciente al peso átomo, ya es campeona en Bosca en el boxeo argentino, ya es campeona también en el peso mínimo Fedebol AMB y ahora la posibilidad de convertirse en campeón en tres divisiones. No estoy solo, estoy con Dani Gaguines, Francis, en la operación. Dani, querido, bienvenido, gracias por estar con nosotros, una noche impecable de boxeo. La verdad que sí, Franquito, querido, cómo anda toda la gente, la familia casaquera pleno, ya estarán escuchando cómo está acá la hinchada, la popular, ahí está mucha gente, mucha gente, detrás nuestro también, siempre bancando a los boxeadores, a las boxeadoras que van a hacerse presente en cuanto, en apenas 15 minutos, imagino yo, 20 minutos más. Sí, como mucho, como mucho, 15, 20 minutos, ya hay clima de boxeo, aquí se puede respirar boxeo en el barrio de Almagro. Dani, te propongo conocer la historia de la hormiga Mesa, una de las boxeadoras, he hablado con ella hoy por la tarde, justo después de haber dado el peso ayer, así que te parece que compartamos la palabra de la hormiga Mesa. Excelente, paso, conocemos a una de las mujeristas que va a estar presentándose aquí en la FAV en un rato. Perfecto, entonces ahora la palabra de la hormiga Jennifer Mesa, intentando ser campeona y coronarse en tres divisiones. Adelante, Francis. Gracias. 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 que querían debutar con él y bueno ahí me obviamente entré gracias a Ramón Cairo con con el negro que me lo hizo conocer y por eso pude debutar en la federación. Qué locura y ahora el reencuentro nuevamente ahí al lugar del debut y tenés intenciones de quedarte en peso átomo o vamos a ver cómo cómo te adaptás hoy a la con la pelea contra contra Fernández. Claro. Tengo que ver cómo cómo me siento yo como cómo estoy hoy estoy ahora estoy espléndida pero en pelea diferente así que vamos a ver cómo 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 me siento y si estoy cómoda la verdad que me quedaría subiría bajaría somos siempre las mismas las que estamos en por así decirlo yo venía peleando mosca mosca mini mosca súper mosca somos las mismas o sea vamos a ir bajando subiendo depende de los objetivos que hayan también porque somos somos muy pocas somos muchas pero a la vez somos pocas no somos como los chicos que hay mucha más cantidad de boxeadores pero bueno vamos vamos a ver qué nos depara el destino. Y te tengo que hacer una pregunta hormiga ya que sos campeona AMBF de la team del peso mínimo hace poquito peleó y údica con ceniza astrada también en esa división no sé si tuviste la posibilidad de ver la pelea y qué te pareció la decisión también. La verdad sí la vi estuve a los gritos acá sola porque yo encima estaba concentrando así que estaba la vi en el cuarto y la verdad que la vi ganadora a Leo por dos puntos habían round muy parejos pero yo creo que claramente la verdad que la vi a Estrada incómoda la vi dominando a Leo si bien Leo no es de tirar muchos golpes ella justamente había venido a hacer sparring conmigo pero antes de irse dos veces hizo el martes y el jueves la vi muy bien ella es muy segura de ella misma sabe lo que puede dar tiene la ventaja física la ventaja de fuerza también es una chica muy fuerte la verdad que estuvo muy bien estuvo muy bien para mí se merecía ganar pero bueno yo creo que es todo como es boxeo es todo negocio prácticamente ya bajó subió Yocasta y se armó todo lo de lo de la unificación así que una lástima pero yo creo que eso te sirve un montón como a mí me sirvió en su época bueno no hace mucho también perdí yo el año pasado creo eh perdí profesional perdí amateur yo creo que todo eso te va te va formando eh yo creo que Leo la verdad que estuvo muy bien y se merecía se merecía ganar si no y cerrada también tu tu derrota digo incluso cayendo y tocando la lona siempre son son peleas eh cerradas yo también no yo la yo creo que para mí un empate estaba bien eh yo yo vi una una pelea pareja yo no la veo ganar a Cineza Estrada eso de ninguna forma coincido y comparto claro un empate sería total se queda con los cinturones no pierde ninguna no 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 le aparece en voz regnada o sea pero bueno viste no y y comparto como decís vos para mí la 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 ya estaba ya estaba arreglada de palabra la la unificación entre Estrada y Yocasta y cómo ves esa pelea entre Estrada y Yocasta Valle y te digo que le voy por el lado de Yocasta eh tiene mucha frecuencia de golpe la verdad que es 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 va a ser una pelea linda pasa que son las dos chiquititas va a ser una pelea muy pareja para mí pero bueno lo que tiene la variante Estrada es que se para de surra se para de derecha eh es muy rápida pero Yocasta también pero me me tiraría por el lado de Yocasta gran pelea que que se viene y y lo bueno del boxeo femenino que se enfrentan a las mejores contra contra las mejores a diferencia del masculino que que lamentablemente si eso pasa pasa luego de cuatro o tres años ¿no? la mayoría de de veces Jennifer sabés que boxeas muy bien hacia atrás como lo hiciste en la revancha con con Bermúdez ajustaste muy bien también si tenés que fajarte en la corta distancia como por ejemplo fue con Zuniga lo hacés ¿con qué estilo vos te sentís más cómoda? yo me siento cómoda yendo para adelante va no sé que depende de la situación eh a veces salen las cosas a veces no yo me siento me siento cómoda sinceramente en la media de la corta pasa que a veces trato de evitarlo porque me han dado hay peleas muy parejas y hay que bien regresamos entonces a la primera pelea de la noche Dani querido por un título también se viene el Pacman Corso el catamarqueño ranqueado número 7 en la asociación mundial de boxeo número 12 en la organización mundial de boxeo campeón FIB latino del peso super mediano campeón argentino también del peso super mediano estará enfrentándose a Cristian Grisales mi querido Dani exactamente Cristian Grisales el manzano con récord de 8 victorias 8 por la vida del sueño 2 derrotas una también por knockout 25 años oriundo de Colombia señor hoy de con el pelo violeta violeta y multicolor Corso quina roja para él abrazo gigantesco a Francis que está en la operación técnica saliendo todo perfecto ya le mandé ahí por Google Meet la primera pelea de la noche Pacman Corso contra Cristian Grisales será el cuarto colombiano en la lista de Corso Dani exactamente aprovecho para decirles que Pablo Ezequiel Corso 15 victorias 13 por la vía del sueño el Pacman catamarqueño 23 años 1 metro 82 de estatura sí señor y ahí el anunciador hace su trabajo esquina rojo para Corso mismo color de la pantaloneta también rojo anti envidia rojo manzana rojo Ferrari la pantaloneta de Corso esquina rojo es quien arroja para él del otro lado el tatuado Grisales Dani representando a Colombia exactamente reiteramos Cristian Grisales el manzano 25 años para el cafetero 8 victorias 8 por la vida del sueño 2 derrotas 1 por knockout sí señor y ahí la gente se despierta se levanta victoria Pablo el Pacman Corso 168 libras ya voy a pasar a saludar a las más de 130 personas que tenemos prendidas yo me voy acá con un knockout de Corso Daniel sí yo también me parece que el knockout de Corso será cuestión de tiempo veremos veremos porque también recordemos que Grisales también por el cuarto récord tiene una mano respetable no obstante confiamos obviamente en el crédito catamarqueño el Pacman de color de cabecera multicolor Grisales me recuerda a Rosado por los tatuajes ¿no? su amigo justamente de Rosado la casa el cruce de miradas entonces entre Corso y Grisales toda la victoria del colombiano ha sido por la vía rápida en la segunda salida fuera de Colombia ha peleado una vez en México perdiendo por puntos frente al Jaguar Márquez Corso que ha venido hace unos días de Inglaterra a acompañar justamente a su hermano que ha perdido contra Josh Kelly estamos hablando de Gabriel Corso perdiendo por puntos en Inglaterra frente al británico perdiendo a su invicto aquí el que tiene pelo multicolor es Corso el que se está persignando en la esquina roja en vivo y en directo desde la FAM con Francis en la operación luz cámara y a boxear primera vuelta estamos guantes corte azul para ambos púgiles guardia cerradita para el hombre de pelo multicolor pantaloneta de Argentina sobre la parte delantera de su faja haciendo una estela caminata por el ring caminando por los cuatro puntos cardinales del paralelogramo jugando un poco con las cuerdas del otro lado Grisales lo espera en la media y larga distancia adelante justamente Grisales ocupa el centro del cuadrilátero guardia zurda para el cafetero en estos momentos parado como contragolpeador el hombre de Catamarca ranqueado 7 en la AMB y número 2 en la organización mundial de boxeo tratando de presionar Grisales se queda en el rincón y sale rápidamente de zona peligrosa Corso parado como contragolpeador Corso suelta la primera derecha de la noche iba por sobre el parietal izquierdo de Grisales recibía la primera bomba al boxeador colombiano adelante Daniel en estos momentos empieza a armarse la candela no porque estaba tenso uy vete Corso mire como un gire empieza Corso nuevamente el vendaval de golpes buena combinación sobre la zona facial defensa facial es la que practicó el colombiano recibió toda la metralleta por parte de Corso empieza a soltar el poder y también el volumen acomodándonos el agradecimiento a toda la gente de OR Promotion por el espacio y por el lugar vuelve nuevamente a tratar de brincar en cuerdas Corso para salir rebotando y por supuesto tomar mayor fuerza Grisales del otro lado trata de arrinconar los sobre cuerdas producía la tentativa de contacto sale rápidamente para dominar el corazón del paralelogramo Corso no le saca la mirada de encima parece pegar y no están pintas Grisales Corso también por supuesto tiene su pegada respetable es un duelo de noqueadores Dani es cierto, es cierto ahora Corso está esperando, está en la expectativa él sabe que tiene una mano que duele y que busca impactar al cafetero fallida por parte de Grisales en concha Corso recibe ahora sobre la zona hepática se empieza a enrojecer como una ciruela el rostro de Grisales van al clinch y rápidamente se lo saca de encima cambió la test de la piel del colombiano producto por supuesto de la adrenalina boxística bueno 1-2 de Corso tiraba toda la carne al asador tratando de hacer daño sobre el lóbulo prefrontal del colombiano vuelve nuevamente a arrimarse sobre zona cableada pegadito a la esquina azul Grisales respetuosamente trata de soltar el recto de izquierda sobre la media distancia vuelve a amarrar en este momento Grisales está por ir la primera vuelta deja tu manito para arriba suscríbete en la casaca Boxing Club por ahora es un buen asalto de estudio no tiene nada es verdad que no están a 220 revoluciones pero ya hay momento de candela se arma la trifulca nuevamente la derecha curva por parte de Grisales como la carretera de una película suena el Time Keeper últimos 10 segundos se va a ir el primer round una derecha arriba por parte de Corso se metía bien por sobre el parietal derecho de Grisales Campana se fue la primera Dani es cierto se fue el primer asalto y este es uno de los rounds difícil de puntuar más que nada porque hubo uno que trató de llevar la iniciativa pero fue el rival el que metió para mí los mejores golpes el que estamos el que metió los mejores golpes ¿sabes quién fue? fue Corso el catamarqueño 10 por 9 a favor del argentino en este primer asalto que fue de menor a mayor más que nada cuando empezó a intercambiarse candela por parte de ambos pugilistas guardia zurda para uno guardia diestra para el otro con lo que terminó siendo de mayor efectividad los golpes del argentino como bien dijo Franco Sorcín en su relato estaba marcado el rostro del boxeador cafetero así que 10 por 9 a favor de Corso en este primer asalto 10-9 para Corso en el primer asalto ya tiene a Francis la numerología en el mensaje del Google Meet segundo round que se escucha en el autoparlante boxeo, marcha, segundo capítulo, segunda vuelta trata Grisales nuevamente de tomar la iniciativa lo espera Corso, empieza de golpe, la se está parando toda con la cara Grisales y no hay boxeo, que no haya nada se enfrajan en el golpe por golpe Grisales acepta la invitación de fajarse Grisales acepta la invitación al palo y palo Pacman nuevamente de manera cuidadosa busca buscar alianza sobre zona cableada buen brinco hacia atrás por parte de Corso casi se quedan electrocutados en la corta distancia Dani es cierto, esa guerra de trinchera fue terrible mucha metralla por ambos contendientes acuérdense, zurdo contra derecho en corta distancia puede ser terrible se viene ahora justamente, se viene ahora se viene ahora ocupando el centro del cuadrilátero empieza no, Sota Corso buena combinación de Corso tratando de dominar el centro de la escena lleva volumen y poder las manos por parte de Corso trata de apiñarse sobre la corta distancia Grisales también es guapo el colombiano le gusta la fajación le gusta el dame que te doy le gusta el toma y daca vuelve nuevamente a pararse como contragol guiador Corso recibe una mano abajo de Grisales se vuelven a embotellar nuevamente en el palo y palo ahora es Grisales quien le da la espalda a las cuerdas adelante Dani está mejor en estos momentos Grisales no obstante Corso busca la metralla justamente para intercambiar golpes justamente esperando, esperando meter un impacto que empieza a torcer a su favor la contienda a 220 revoluciones estamos teniendo este combate empiezan a aumentar las pulsaciones y el ritmo cardíaco de pelea vuelve a jugar sobre la esquina roja en este momento Corso esperando que Grisales se le encima y Grisales va mete un buen gancho a la zona hepática responde y paga con la misma moneda al contado Corso atención que hay un pequeño hematoma sobre el transversal nasal si mal no veo de Grisales es cierto busca el boleado, sale bien en ángulos en este momento Corso sangre, sudor y lágrimas sobre las 16 cuerdas buscándolo en este momento el colombiano al argentino Corso se queja de un golpe sobre la zona genital para mi era justo en el límite pero lo cierto es que el árbitro lo marcó el referi lo marcó ya se reanudan las acciones parece molesto Corso por ese golpe abajo intenta nuevamente la puñadura en este momento Grisales balas que pican cerca atención que apoya la rodilla apoya la rodilla sí, no, es inentendible si vos querés sacar ventaja Grisales está bien, no es buscar un poquito un poquito de pimienta la contienda está haciendo una pelea más que digna hasta el momento Grisales en el amanecer de la pelea buen revés por parte de Corso soltó un buen raquetazo de mano derecha Pablo Corso, el multicolor lo esperó en el cruce y fue ahí donde disparó a sangre feiria recibió con la mejilla Grisales Campana justo antes de que solo el campanazo se metía se filtraba otro golpe más de Corso sobre la mejilla de Grisales Campana, Dani último golpe que no cuenta porque fue justo sobre el filo de la navaja digamos pero me parece no sé si Franquitos Orsini coincidirá conmigo si lo noto un poco incómodo a Corso la guardia surga parece que lo está complicando así como algunos movimientos por parte del boxeador colombiano que adoptó una posición más ofensiva inclusive no le tuvo miedo al golpe por golpe que propuso el catamarqueño 10 por 9 a favor de Grisales con lo cual tenemos 19 iguales a la tarjeta casaquera justo antes que empiece un tercer round que tal como viene la cosa tal como viene la mano queridos amigos va a prometer muchísima muchísima candela seguramente hoy se está acercando justamente José Gabriel Rosa a ver cómo está el rincón de su amigo y también brinda su ayuda amigos son los amigos y nuevamente el impacto de bala por parte de Corso si no hay boxeo que no haya nada empieza a tirar con intenciones de destruir en este momento Corso suelta un buen gancho sobre el rostro de Grisales empieza a enrojecerse aún más el rostro de Grisales hubo una buena conexión de golpes por parte de Corso también hubo una buena frecuencia una buena seguidilla otro gancho más de carnicero un revés derecho sobre la corteza cerebral de Grisales el asalto donde más ha recibido plomo el colombiano Dani ánimos renovados para Corso que impactó muy fuerte al colombiano ya cambió el rostro del cafetero en estos momentos salió con buena iniciativa Corso en este tercer capítulo continúa un lindo recto mano derecha por parte de Corso clavó la daga, clavó la itaca con derecha vuelve nuevamente a repetir la dosis busca el gancho de izquierda ahora mediante el contragolpe deja una buena mano abajo en este momento Grisales sobre el vaso de Corso la corta distancia se vuelve una madriguera nuevamente al acecho tremendo revés, tremendo raquetazo de Corso explotó como una botella en el pavimento sobre la mejilla de Grisales repite ahora la dosis pero cambia de mano está intentando de inyectarle el veneno en este momento Corso tratando de adormecer a Grisales empieza un trabajo de peón de hormiga al cuerpo de Grisales el cuerpo de Grisales parece un helado de frutilla y vanilla rojo y blanco, se fusiona sobre la 3 de la piel del colombiano que sigue recibiendo como una piñata la cantidad incontable de golpes de Corso que vuelve nuevamente a Lina Nautani está conectando más en las zonas bajas hígado y vaso para quitarle piernas al boxeador oriundo de Colombia por parte de Corso que tiene un asalto muy interesante Candela al por mayor está buscando el gancho de Gerbonta Davis Corso Grisales se para igualmente demuestra su valentía, su corazón de guerrero nunca ha sido noqueado fuera de Corso muy bien ahí sale bueno uno o dos por parte de Corso y después sale de manera lateral conectando bien Corso empezando a ablandar al colombiano que se dobla como un junco recibiendo la tempestad de golpes por parte de Corso buenas manos en este asalto para el argentino Dani es cierto, es cierto a nivel volumen se lo está llevando el argentino que ahora está en el rincón rojo y mire los contraataques que tira también sí, y te digo que le gusta jugar mucho con las esquinas está tirando buenos contragolpes en este momento Corso, lindo gancho de derecha por parte de Corso vuelve a repetir la dosis se armaba el torniquete la toma, la llave de manera ilegal se va a terminar el tercer capítulo campana señores round con nombre y apellido y es el de Pablo Pacman Corso Dani exactamente 10 por 9 a favor del Pacman Corso ¿por qué? porque dentro de esta vorágine de golpes con los cuales se inició el asalto un inicio brutal diríamos intercambiando metralla en la corta distancia salió mejor librado el catamarqueño que después impuso condiciones a lo largo del round mediante el contraataque más que nada metiendo los mejores golpes y justamente con estos ganchos en las zonas del vaso de la zona del hígado empezando a mermar la movilidad del boxeador colombiano como distancia les comentamos está mirando también justamente José Gabriel Sansón Rosa que está ahí mirando y tirando muchos consejos para que su amigo o su compatriota salga adelante en este difícil compromiso Corso 29 a 28 a favor de Corso 29 a 28 Corso luz cámara y a boxear le damos la bienvenida al cuarto asalto de este cuento van los dos al cuerpo la mano que se sentía era la derecha de Corso vuelve nuevamente a conectarlo al cuerpo de Grisales se arma nuevamente la batalla en la corta distancia es ahí donde se produce la tentativa de contacto Corso demuestra de qué está hecho Grisales también veremos de qué cuero sale tremendo el goleado por parte de Corso soltó una bomba un misil de derecho un misil de uno y atención que va a rodilla al piso Grisales va a desestar sentido Grisales segunda vez que apoya la rodilla en el piso en el barro en la lona Grisales veremos si se va desgastando el colombiano lo va mermando lo está neutralizando bien Corso tiene que intervenir el referee por la toma de Yudo marrullero el colombiano Dani está tratando de sacar algún tipo de ventaja no sabe que el tercer round se lo llevó Corso y apela a cualquier tipo de triquiñuelas además me parece que ya empieza a cotizar en bolsa el aire franquito hoy otro goleado más de Corso en forma de catapulta está empezando a acosarlo Corso a Grisales se está empezando a quedar sin filtro Grisales aparece haber perdido explosión el colombiano Corso lo sale a buscar a Sol y Luna y lo encuentra en reiteradas ocasiones tremendo gancho abajo por parte de Corso empieza la mutilación en la corta distancia bombas, misiles y morteros responde a plomo más plomo Grisales pero se está llevando la peor parte se está llevando Grisales parece haber achanchado el boxeo del colombiano le ha quitado mucho aire Corso con las manos al cuerpo desnuda y baja la guardia por completo Grisales es el momento de Corso creciendo en perea al argentino el ranqueado en la asociación mundial de boxeo y en la organización mundial de boxeo buscando constantemente el hígado y el vaso de Grisales Corso le ha sacado mucho aire Corso en este capítulo otra mano más al cuerpo sobre la boca estomacal de Grisales recibiendo la paliza y la putiza de su vida en este momento el colombiano lo sigue apuñalando amenazantemente Corso siempre al cuerpo prueba también a la cabeza bueno percante Grisales no lleva el mismo poder ni el mismo volumen la mano de Grisales se ha opacado el boxeo del colombiano lo ha opacado Pablo el Pacman Corso inteligente Corso inteligente Corso porque empieza a meter manos en la zona baja porque como siempre dicen apuntando abajo cae la cabeza ya no es el mismo Grisales ya no es el mismo que inició la pelea 220 revoluciones tremenda la izquierda arriba por parte de Corso directamente sobre el trabique nasal de Grisales continúa el dominio absoluto por parte del Pacman Corso falla con el volado tira una finta cambian piernas se mueve bien como puntea con la zurda campana Dani bueno otro asalto claro para Corso se metió en pelea se metió en pelea pero sabe de qué manera mi querido Franco Sorsini se metió en pelea a través de la inteligencia ¿por qué? porque empezó a leer cómo venía la mano tanto su rincón como los gritos por parte de la fanaticada le marcaron y él mismo se percibió que desde los golpes en las zonas bajas en el vaso en la zona del hígado iba a empezar a ver no solo la movilidad sino la forma en que paraba la guardia el boxeador colombiano de esa manera Corso se está llevando este asalto bajó la velocidad Grisales bajó las manos y como decimos por acá en Argentina en este caso puso la firma Corso pero también puso el gancho Franquito 10 por 9 a favor de Corso 39 a 37 tercera pelea en el año para el Palma Corso que en este mismo año se hizo campeón argentino super mediano y también campeón fib latino de las 168 libras luz cámara y a boxear ya entramos en el quinto capítulo tenemos 3 para el Pacman y 1 para Grisales en la extraoficial de Gaguine qué lindo revés directamente sobre el tímpano de Grisales generaba el zumbido latente en el colombiano ya no es el mismo ha perdido nitidez Grisales lo ha opacado el boxeo de Corso adelante Daniel es cierto el árbitro está más activo no se notan como ya hemos dicho las diferencias en los choques uy mire otro cruce de planeta nuevamente soltando la bomba Corso recibiendo sobre el parietal Grisales hay una acumulación de daño latente en el boxeador colombiano continúa la sobredosis de combinaciones en favor de Corso las manos caen como lluvia bíblica sobre la humanidad del colombiano adelante Daniel está me parece fíjese Franquito me parece a mí está cortado un poco el colombiano en el ojo derecho está cortado y está fastidioso también me parece o estoy viendo mal es probable o lo tiene muy machucado ojo derecho lo que sí sé es que hay un solo boxeador en las 16 cuerdas y es Pablo el Pacman Corso monopolizó y neutralizó a la perfección a Grisales mete otra buena derecha fondo sobre la caja toráxica del colombiano insisto y repito ya no es el mismo Grisales hay que ver si le queda reserva en el tanque de gasolina se morirá con la bota puesta se va y probaba a Corso una mano que parecía ablandar la Grisales parecía haberle sacado piernas linda izquierda goleada por parte del Pacman Corso es una pelea inteligente por parte del catamarqueño como bien hacía mención Dani Baguines otra derecha bueno empieza a soltar nuevamente una tras otra las cataratas y combinaciones por parte del catamarqueño sigue aguantando hasta lo insoportable perdón Grisales el daño acumulado al colombiano creo que le está empezando a pasar factura ya le está empezando a pesar el cuerpo Dani no solo eso sino que es una inversión a largo plazo lo que está haciendo Corso con esos ganchos y se nota y me parece que lo va a cobrar dentro de poco tiempo y el fantasma del knockout viene merodeando en los alrededores al Madrid tenemos ganas de verlo lo estamos esperando y lo queremos recibir como se merece el cayerro mata hierro muere respirando con la boca abierta de manera agitada en este momento Grisales el aire cotiza en bolsa para el colombiano lo sigue midiendo desde afuera pegadito al rincón rojo el Pacman Corso trabajando con mucha inteligencia jadeante como un perro Grisales vuelve a sonar el tanquí otro gancho de chorizo por parte de Corso se metía por sobre la mejilla de Grisales se vuelve errático con lo poco que tira al colombiano campana se ha ido otro round más donde creo que hay un claro ganador exactamente mi querido Franco Sorsini pero uno empieza a mirar como es el desplazamiento de Grisales y se lo nota falto de distancia muchos de los golpes que tiran no llegan a destino y terminan dibujándose en el aire una estela que se termina perdiendo en el horizonte digamos ¿por qué pasa eso? porque no está teniendo piernas cortesía de los ganchos de Corso que están firmando de a poco una victoria sin prisa pero sin pausa ataca cuando tiene que atacar contraataca de la misma manera 49 a 46 la tarjeta cazaquera previo al sexto round me parece que Corso después del del segundo round tomó nota de cómo venía la mano y fue encaminando la pelea hacia su favor arroba la casaca boxing club sacan una foto etiquetanos te seguimos ya me voy a meter en el chat gracias eternas a Damián Pelecchia por la acreditación a la gente de OR Promotion Francis en la operación técnica Chivito Fercho y toda la banda que compone la casaca boxing club comienza otro el asalto y continúa la hegemonía por parte de Corso que no se desespera por buscar el knockout que me parece que está por caer Dani está por caer y Corso sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer no se desespera como dicen por ahí el que espera desespera bueno Corso es lo contrario espera y sabe cuándo meter sus golpes sabe la potencia que tiene sabe que el colombiano ha mermado en su rendimiento salió rápido salió rápido de la esquina neutra Corso para irse a la esquina azul caminando por los cuatro puntos cardinales linda izquierda a fondo por parte de Corso empieza a conectar a placer en este momento el catamarqueño Grisales lo sigue buscando pero cada vez lo encuentra menos un Corso está seguro confiado lindo recto de Grisales mejore la respuesta por parte de Corso empiezan a invocar nuevamente al demonio del golpe por golpe queremos ver sangre y está dando un gran show Corso continúa pasando la pelea continúa la dominación de Corso sigue nuevamente la buena precisión a la hora del aterrizaje todas las está parando con la cara en este momento Grisales adelante Daniel en estos momentos estamos viendo un Corso que está esperando y está de paso gana aire porque Grisales no ataca y gana un poco de respiración es el famoso round de descanso para recuperar un poco de ímpetu para ver si se puede ganar en las próximas asaltos y baja la guardia Corso y sigue jugando con Grisales que linda recta sobre la boca estomacal nuevamente buscando ablandarlo al cuerpo buscando y triturarlo chamucarlo amasijarlo irlo ablandando lentamente Grisales mira de reojo a la esquina buscando una complicidad la cual no entiendo tremendo la derecha boleada de Corso entró sin pedir permiso nuevamente soltó el cañón soltó el misil le quedó la cara llena de pólvora Grisales Dani lo está en este momento en el rincón de Corso el cual sale prontamente porque sabe que cuando Grisales avanza el contraataque puede ser letal para el colombiano que camina camina con estela claridad en este momento Corso mantiene la media distancia lo busca Grisales sobre la esquina neutra fallido intento en ataque de Grisales vuelve a tratar de soltar el 1-2 en este momento Corso Grisales apunta la cabeza y falla Corso apunta la nuca y en boca hay muy buen aterrizaje de golpe por parte del Pacman Corso que sale a comer a su víctima otro revés más sobre la corteza cerebral de Grisales parece estar lastimado Grisales Grisales ya no acepta con frecuencia como si hacía antes esa invitación al palo y palo es más medido es más cauteloso es más precavido sabe que se va agotando la naftalina de su que llegó de derecha de Corso justo antes que termine el asalto este sí valía y justamente es uno de los motivos por los cuales terminamos dando a Corso este sexto asalto 10 por 9 a favor del catamarqueño 59 a 55 pero sabe una cosa Franco Sorcini estos son los rounds en los cuales no hay un dominio tan visible pero que se palpa a través de las acciones ¿a qué voy con esto? que se sabe quién tiene el control del combate y que puede darse el lujo inclusive de esperar para ganar tiempo para ganar un poco de aire porque cada vez que estaba avanzando Grisales fíjese una cosa tiraba muchos de los golpes que tiraba Grisales lo cerraba o terminaba en la guardia eso es cansancio eso significa que ha mermado mucho su ritmo 59 55 se viene el séptimo salto regalanos tu manito para arriba gracias a las más de 200 personas que nos acompañan en vivo y en simultáneo Jake Paul con Nate Diaz sábado que viene Vaquero Navarrete con Oscar Valdés y todo el boxeo pasa por la casaca Boxing Club el agradecimiento a la gente de R Promotion y a Francis por estar en la operación técnica vuelve nuevamente a posicionarse sobre cuerdas Corzo a recurrir a la inteligencia al tempo y al tiempo también es Grisales es el que está perdiendo la pelea y es Grisales el que tiene que ir a buscar al Pacman abrazándose a una buena decisión Corzo el knockout no se busca el knockout viene solo y eso es lo que está haciendo en este momento Corzo ejecutando su plan de pelea sin irse al otro carril al otro extremo busca una derecha alta termina cerrando con una izquierda curva en este momento Corzo Grisales ya no pega de la misma forma se abre mucho en su guardia adelante Dani es cierto Grisales se está abriendo porque tiene que empezar a buscar la tarjeta consideramos que está abajo en los puntos veremos que dicen los jueces de negro que son los que finalmente darán su delito oficial ¡ay! ¿cómo entró? esa mano recta por parte de Corzo con la finta incluida ¡ah! ahí está se literalmente se fue de pelea Grisales Corzo lo camina Corzo juega con él y Corzo también lastima pacientemente no se precipita a por el knockout sigue boxeando a la distancia y caminando de punta a punta con pasos laterales se le viene encimando encima con lo poco que le queda a Grisales Dani le queda poco hay que ver cuánto le queda de energía porque también influye el corazón es lo que le estoy diciendo fíjese cómo es esa tira tira de los golpes Grisales y se queda mucho a mitad de camino no hay piernas ¡uy! soltaba una izquierda de manual en este momento Corzo malévoras manos que está metiendo el hombre de pelo multicolor ya se viene en instantes Jennifer la hormiga Mesa y Sansón Rosa en una noche plagada invadida de boxeo trata de buscar ahora la zona blanda Grisales ya la cantidad de golpes que lanza Grisales es mucho menor a saltos anteriores ya el poder me parece que se lo dejó Colombia Grisales dolió ahí hay dolió trabajar sobre la boca estomacal sálvese quien pueda recibe por demás en este momento Grisales se están sorteando golpes y Grisales tiene todos los números que bueno por parte de Corzo conteo de pie para Grisales cuenta 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 de pie para Grisales crónica de una muerte anunciada parece estar consciente pero no lo veo el ciento por ciento en su plenitud Grisales ya hubo un conteo de pie y está mal Grisales filtra otra izquierda bien Corzo lo viene arrinconando sobre sola cableada trabajo el cuerpo a la cabeza también rodilla al piso y no va más rodilla al piso y no va más se acabó se acabó rodilla al piso y no va más el Pacman lo hizo otra vez el Pacman se volvió a comer a su víctima game over para Rosales game over para Rosales Corzo 16-0 14 nocau aumenta su radio de porcentaje por la vía rápida con mucha inteligencia y al mismo tiempo con mucha fiereza fue trabajando round a round trabajo de demolición hasta por fin terminar con su víctima en el séptimo capítulo que daba la sensación que hace dos asaltos no quería mucho más Dani la verdad que habrá gente que podrá criticar de cierta medida cómo se fue dando este combate desde acá viéndolo nosotros decimos que fue una actuación más que interesante muy bueno por parte de Pablo Corzo ¿por qué? porque después de haber pasado un segundo round más o menos donde el el colombiano Grisales empezó a hacer un buen trabajo de a poco fue dando vuelta un resultado una pelea medio esquiva a través de ganchos que mermaron el rendimiento del boxeador cafetero justamente en este séptimo round se dio unas combinaciones por parte de Corzo que terminaron justamente con la resistencia del del boxeador cafetero esto se dio siempre golpeando en las zonas del hígado del vaso se empieza a golpear abajo y cae se cae a partir del golpeteo constante en las raíces Franco querido no sé vos qué pensarás pero a mí me pareció de no sé vio con la escuela que le ponían de de 0 a 10 son 8 puntos para mí la actuación y aparte también supo ajustar después de ese segundo asalto donde la pasó mal y después hubo una dominación absoluta que se fue acrecentando round a round como decía vos Dani lo trabajó con la inteligencia lo trabajó también con poder trabajó muy bien al cuerpo trabajó en ángulo trabajó como contralopiador trabajó la defensa también la verdad que fue completo y la actuación de Corso es más te diría te pregunto Franquito hace cuánto tiempo no se ve dentro de un boxeador argentino un laburo tan constante tan consciente en las zonas blandas como se dice dentro del boxeo esto es estrategia pura nos saludamos también al rincón por el buen trabajo que hizo por cambiar en su momento la forma que estaba yendo la pelea para dar unos ajustes y empezar a torcer un encuentro que venía complicado la gente está pleno si la gente está pleno festejando por supuesto el triunfo del Pacman Corso que sigue escalando posiciones dentro del ranking con 1023 más que positivo para Corso se va a escuchar la decisión ganador por nocaut técnico el Pacman Corso muy buena pelea para el hombre del pelo multicolor tenemos a toda la gente seguidora de Corso detrás nuestro estalla la Fab cantando por por Pablo Ezequiel Corso que mejora su récord a 16 victorias 14 por la vía del nocaut si señor y el de la campeón que se escucha y paso a saludar a la gente primero el agradecimiento obviamente a Francis gigante el trabajo la operación técnica Damián Pelecchia por el lugar abrazo gigante para Jaslin Vera abrazo gigante para golpes de poder abrazo gigante para Víctor Hernández Pineda abrazo enorme para Juan Rodríguez Matute abrazo gigantesco para la Juanfer también La Rioja abrazo enorme para Olga Gómez Lázaro Olmedo Driegler Javier Torres Conza MG abrazo gigante para Javier Salas también abrazo gigante para Jean Carlos Toyo Díaz Héctor Santana Pugil Guerrero Mari José Campos como siempre recuerden dejar la manito para arriba soltar el like dejar su me gusta para apoyar a la transmisión ahora Dani se vendrá la pelea de Baltasar a cuatro asaltos continúa la hormiga y cerrará la noche Sansón Rosa exactamente se tendría que venir ahora estamos viendo acá la programación de Baltasar Noria estaría viniendo el rey mago zurdo oriundo de Catamarca de seis victorias cuatro por la vida del knockout estaría enfrentando a Blas Fernando Fortuna dos victorias tres derrotas un empate teóricamente tendría que ser así ¿no? ¿Cómo? teóricamente tendría que venir Baltasar sí, sí me parece que la vamos a hacer porque qué vamos a hacer si no por eso sí, sí, sí sí, sí ah por eso sí ya me parecía ya me parecía por eso le digo que la vamos a hacer sí obviamente se viene la próxima pelea de la noche Franquito esto no para ¿eh? ¿Cómo? esto no para una cabalgata yo, ¿sabe por qué le digo? porque ¿se acuerdan las otras transmisiones? ¿cómo pa? ¿cómo se alarga todo? acá tenemos ambiente acá tenemos a la gente vemos los colores verde y blanco que están a pleno y hasta ahora ya vino uno de uno tenemos bien no nos podemos yo le voy a hacer una cosa yo voy a apostar fuerte cuatro de cuatro cuatro de cuatro ¿cuatro de cuatro? ¿cuatro de usted? bueno, yo lo acompaño cuatro, vamos con cuatro de cuatro vemos banderas de los monoblocs vemos las banderas de ahí lo va veo al padre Mujica de Scurcio obviamente son usted que conoce de la nacional de Franquitos Orsini estamos con la gente de Scurcio ¿no? sí, primera C con intenciones de B Metropolitana hoy ganó Scurcionista 4-2 a Atlas tiene bien el verde bajo Belgrano y obviamente también apoyando a Jennifer la hormiga a Mesa la representante de Scurcio boxeo con la posibilidad de ser campeona en tres divisiones no te quiero decir nada pero hay media FAV que viene a ver a la hormiga me parece que sí y eso sabe lo que volvemos a decirlo algo que siempre bancamos de aquí ¿cómo está el boxeo femenino? qué lindo que esté creciendo de esta manera no sólo a nivel boxeadora sino a nivel popular ¿están cantando? ¿están cantando por la hormiga ¿no? sí las canciones que bajan ahí de las gradas de la FAV y me gusta esta pelea porque se viene Rey Mago Baltazar contra el Indio Fortuna hubo una pelea también que hay mucho hay mucho mucho apodo lindo porque también los boxeadores tienen que tener un apodo lindo ¿no? es fundamental Baltazar el Rey Mago le cae justo como anillo al dedo y en el otro lado el Indio Fortuna digo buena mezcla y la voz sí sí me parece que viene por ahí el Indio ¿no? viene caminando sí me parece que sí me parece que los muchachos están pensando claro que se viene ahora la pelea de la hormiga pero no va de costelar también semifondo yo también tenía pensado yo pensé que iba a ser la cabría la cartelera finalmente va ahí de de semifondo la hormiga mesa pero qué lindo no lo empezar con la pelea de Pablo Corzo que fue es como abrir una velada ya poniendo buena parte de la carne en en la mesa ¿no? porque los grandes promotores dicen que siempre la primera pelea tiene que ser buena porque si no acompaña todo el evento si uno pone ya una primera pelea mala el evento ya pinta es que pasa que tenés que levantar a la gente ¿no? si no ponés una pelea que abre medio medio el increyendo a veces no sirve ¿eh? ¿cuántas veces usted que transmite transmite bastante se ponen supuestamente peleas buenas al final y terminan siendo fiascos absolutos cinco horas esperando algo que después no termina cumpliendo con la por favor madre de Dios muchísima gente Dani tenemos aquí en el chat 200 personas abrazo gigantesco a Darwin Pachano abrazo gigante para J&M ya pelearon Sansón y Johnny abrazo gigante todavía no todavía no 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 ya peleó el Pac-Man Corzo campeón super mediano abrazo gigante también a Joder Robleto saludos cordiales de la provincia de Heredia Costa Rica un abrazo a todas las a todos los ticos que están escuchando la casaca la familia casaquera de Costa Rica mucha gente mucha gente y en simultáneo J Paul con Nate Díaz también Amanda Serrano va a pelear hoy contra la revancha me pego una pregunta justo usted nombró Amanda Serrano ustedes esto que están diciendo por ahí va un Garner va con Katie Taylor no Katie Taylor ya tiene la revancha con Cameron con Cameron 23 de noviembre ah mire usted mire usted 23 de noviembre entonces de bomb que se va a quedar con la gana hoy Serrano la revancha también qué increíble pero volvemos a algo que saca acá es materia común en la casaca que es destacar estos cruces por parte del boxeo femenino se enfrentan todas y todas quieren pelear con todas o sea que nadie arruga como decimos acá en Argentina algo que destacamos muchísimo del boxeo femenino quién viene ahora quién viene ahora Franquito se viene Baltasar el rey mago contra el indio y ahí está se viene Blas Fortuna de cañuelas peso welter guante celeste como el cielo para Blas Fortuna de negro todo de negro ahí está blanco para él ya está el indio Dani está el indio Blas Fernando Fortuna dos victorias tres derrotas un empate no ha ganado por knockout el indio tiene 33 años y es zurdo se viene el rey mago mirá cómo ingresa mirá la entrada que tiene el rey mago como un verdadero rey entrando a las 16 cuerdas qué maestro viene con corona y todo corona capa bata y si es el rey mago conjunto de pie a cabeza me gusta y esto es parte del show me gusta Dani si es muy lindo es muy lindo se condice con el con el apodo se condice con la personalidad del del boxeador no eh además hace a la a la fiesta no del boxeo que estamos viendo hace a la fiesta eh se viene eh Baltasar Noria dijimos seis victorias invicto no tiene derrotas no tiene empates cuatro de las victorias fueron por la vida del knockout el rey mago es oriundo de catamargo catamarca perdón es la primera vez en la FAV y también es zurdo yo quedé zurdo de nuevo franguito sorsini como están los zurdos eh señor la fortuna el indio en la esquina azul del lado B de negro en la esquina roja no se quiere sacar la corona el rey mago y no no esas coronas siempre simbólicamente sabe que son lindas no a alguno les puede pesar la corona no es el caso de del rey mago y veremos si hoy lo puede demostrar usted dijo cuatro de cuatro knockouts no le tomo la palabra yo también voy con su pronóstico si señor cuatro de cuatro wow y mucha gente también apoyando al casar si si también hombre de la rigoja hay buena gente en la zona norte del país apoyando a los boxeadores si señor Sansón el Paco si 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 también cuatro asaltos pelea complementaria a continuación después de esta se viene Jennifer la hormiga mesa para los que preguntan y cierra la noche Sansón Rosa yo ya le dije cuatro de cuatro y lo repito lo remarco cuatro de cuatro si yo también voy por por el knockout no voy por el knockout no sé en qué rondo se anima a tirarlo yo voy por el knockout dos knockout dos usted va por el uno knockout dos no yo me voy un poquito más tres cuatro tres cuatro listo así ahí está usted hace el uno al dos y yo voy el tres al cuatro ahí estamos bien bueno duelo de zurdos está invicto Baltasar Noria Blas fortuna el indio uno hueso duro de ruer un soldado que aguanta todo lo que venga que sigue levantando la gente apoyando cantando primera vuelta estamos el que tiene pantaloneta azul y blanco es el mago Baltasar pelo también multicolor similar al de corso verde azul y amarillo el pelo de Baltasar la cresta moicano del otro lado es para el indio Blas fortuna bueno Baltasar y Baltasar empieza a soltar su magia conjuros flipendo hechizos de golpes está soltando el mago Baltasar parece que vamos a estar cerca del pronóstico que dijo el señor Gaguibe con el escudo de Chacarita sobre el hombro izquierdo dando vueltas en círculo el indio fortuna lo que está haciendo es tratar de evitar la pegada del mago Baltasar uy justamente a la quijada nueva mano K1 para el mago Baltasar tremenda mano recta sobre la quijada el núcleo conector con el cerebro le apagó la tele le apagó la tele al indio cayó tieso duro inmóvil petrificado como una estatua tremenda mano la del mago Baltasar flipendo conjuro hechicería mágica que hizo el hombre de la Rioja está bien y está bien el indio lo ayudan a levantarse está consciente se acerca por supuesto la esquina que mano un flash una mano hermosa estaba boxeando para sobrevivir el indio lateralizaba 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 lo encontró con una mano de franco tirador y el mago hizo sus trucos y el mago hizo magia y el mago hizo desaparecer la fortuna en menos de un asalto bueno la verdad un combate más que rápido en un momento del relato franquito dice precoz fue precoz y sabe una cosa en esta función le bajaron el telón al indio le bajaron el telón por suerte está está bien se acerca a saludar a su vencedor pero lo que mostró el mago Baltasar Noria una mano terrible que apenas lo agarró lo sentó se fue de boca al piso literalmente hablando el indio fortuna suerte como siempre decimos suerte que está bien ahora por parte del rey mago a festejar lo que va a ser su sexta su séptima victoria la quinta por knockout como dice usted un día más en la oficina un día más en la oficina para el mago Baltasar que mano flash knockout lo mandó a dormir sin cenar al indio fortuna ya consciente pero quedó viendo puntitos dorados a su alrededor anestesiado drogado gratis ha quedado Baltasar perdón fortuna tremendo el poder de Baltasar una mano solamente le bastó a Baltasar lo mandó a dormir sin cenar directamente en la quijada obviamente el núcleo conector con el cerebro se le apagó la tele rápido al indio fortuna que yo esperaba por lo menos un poquito más de aguante yo también pero sabe una cosa me parece que la precisión que exhibió con esa mano el rey el rey mago sorprendió y no no sé ahora ahora no no recuerdo bien pero knockout de una mano hace cuánto que no veo ayer 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 lo veo ah cierto si knockout el año el de White a Ederson García y yo te digo que te puedo entrar en el podio ah bueno de Argentina no por eso pero que linda mano por favor tremendo tremenda menos mal que la hicimos Dani si la verdad que si que decíamos que si que no que yo preguntaba si estamos al aire el tipo más colgado el mago marropio el mago marropio y condado tremendo y bien ganada la entrada si 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 entró como un rey resolvió como un rey es más le voy a decir una cosa duró más la entrada que el combate en sí eh tiene razón es verdad bueno hay que ver ahora los tiempos de la televisión para el combate de la hormiga mesa lo cierto es que han dejado el ring más que caliente las expectativas por la nube Dani la verdad una pelea mejor que la otra que bueno es cuando uno llega a una velada a me río porque está cantando por la hormiga pero la verdad es que muy buenos los gestos que estamos viendo ahora subió curso para sacarse la foto si del team también del team por el mismo barbero también también si 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 usted se va a hacer el corte en algún momento el corte puede ser el color me haría uno me haría uno un colorcito ah mire usted pero multicolor no pero uno así me atrevo es verde rosa al chibi se lo imagina así con estos colores imaginármelo si pero daría que suceda eso sería complicado la imaginación todavía está viva querido Dani que haríamos sin ellos es cierto es cierto es que nos quedemos sin imaginación es mejor no no yo me voy yo me voy caminando directamente después de si a dónde si a recoleta bajo flore tablada donde usted quiera yo no sé si me haría un corte así yo no sé algún capaz que yo siempre dije si tenemos lo que tenemos que tener bueno el festejo del mago ya se viene en instantes entonces ahora la hormiga mesa y ahora vuelve nuevamente el grigirito el chiche el quilombo el lío lindo por supuesto la algarabía en la tribuna qué lindo que todo eso están sacando esas fotos acá el discurso y nos quedan dos solamente Dani pasó rápido muy rápido muy rápido y sabe muy rápido pero muy muy lindo y sabe usted dirá que soy un romántico pero me encanta me encanta ver a la gente me encanta ver cómo están ahora en estos momentos hablando sacándose fotos de los distintos flores si por favor va a seguir la foto viene con nosotros el Pac-Man Corso que se mandó un tremendo knockout en el asalto número 7 ahí viene el Pac-Man ahí estamos ahora sí chan felicitaciones hermano por la victoria qué pelea no inteligente lo fuiste trabajando contragolpeaste jugaste también sobre las cuerdas cómo te sentiste bueno hola buenas noches muchísimas gracias la verdad que me sentí muy bien creo que me complico un poco por lo que era zurdo yo no hago mucho sparring no tengo quien me ayude pero bueno con el entrenamiento lo voy tapando eso de lo sparring pero creo que ahora voy a conseguir con quien hacer sparring para poder seguir mejorando ¿qué dijiste que no tenías con quien hacer sparring hermano? en Catamarca no hay ninguno de mi categoría y los que están en la Argentina ninguno me quiere dar una mano creo que no sé por qué será pero me gustaría conseguir a alguien que trabaje conmigo bueno el que me ayudó siempre era Abraham Bonachigo pero bueno tuve la mala suerte que bueno él tuvo buena suerte de estar en el servicio una hora y yo tuve la mala que no me pudo ayudar para esta pelea pero bueno creo que la vamos llevando bien hay que seguir entrenando y bueno seguir disfrutando de esto que es hermoso estuviste hace hace unas semanas en Inglaterra apoyando a tu hermano digo está rankeado tanto en la AMB como en la OMB te gustaría primeramente tener una pelea en el exterior y obviamente también si estaría dispuesto por ejemplo a hacer la preparación afuera sí, sí estoy dispuesto a hacer una preparación afuera que me llamen no sé para ayudar a algún campeón lo que sea pero ir afuera a pulirme y bueno nada quiero pelear afuera quiero pelear afuera quiero que me salgan la oportunidad como dije estoy número 7 en la AMB creo que el número 11 número 10 en la OMB sí 7 en la AMB hasta antes de la pelea 11 en la AMB sí la verdad que estoy muy contento por eso también quiero seguir subiendo y si no se me da la oportunidad afuera creo que voy a seguir escalando yankee para que se me dé la oportunidad bueno 2023 ya fuiste campeón argentino también te hiciste campeón en la OMB si no me equivoco en la FIB en la FIB latino sería lindo cerrar el 2023 porque no con una pelea afuera avísate en eso o cómo estamos ahí de papel y pasaporte pasaporte sí pero estamos en eso estamos tratando de tramitar con la duda en una de esas no sale alguna pelea afuera como digo estoy abierto a cualquier oportunidad estoy abierto a lo que me diga mi promotor estamos listos y bueno vamos a seguir entrenando hermano sabés que nuestra transmisión es en formato radial pero teníamos muchísima gente esperando tu pelea apoyando y mandando mensaje ¿qué le querés decir a todas esas personas que estuvieron aquí en la transmisión y que te apoyan que te mandan mensaje y que te acompañen? agradecerle primero que nada por hacerme el aguante y pedirle que me sigan apoyando que sigan confiando en mí que me entreno bien doy siempre lo mejor de mí y bueno voy a seguir dando lo mejor quiero llegar hasta los más altos y si no me voy a morir en el intento pero mientras el cuerpo me dé yo voy a seguir avanzando y así va a ser hermano ya se va a presentar la oportunidad Dani algo más que quieras agregar bendiciones hermano muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno saludos a toda la gente y bueno un abrazo gracias mi hermano lo esperamos la semana más que invitados en la Cazaca Boxing Club muchísimas gracias ahí pasaba el campeón el Pacman Corso después de una gran pelea qué humildad no sin nada hablando casi una charla de café por eso le agarré le dije le di el micrófono hablen tranquilos justamente porque el campeón tenía que venir a hablar charlar con la gente todos los que estuvieron apoyando desde desde el chat Cazaquero La Marca, La Rioja sí, sí, sí hay mucha gente en el chat en distintas provincias repartidos Jujú y Salta había mensajes de Ushuaia también de Ushuaia también después chequeé algo pero mientras tanto yo lo que le quiero contar a toda la gente es un poco el ambiente que hay acá es más lo están escuchando ustedes no es que estoy inventando nada los cánticos por parte de la de la gente de excursionistas que vino a apoyar a la hormiga como acá nos contó Franquito hace un rato pero están apoyando en realidad a todos los boxeadores argentinos todos los que tienen buenas posibilidades de crecer en el ranking porque Corzo ahora después de esta de esta victoria imagino que va a subir algunos puestos ¿no? Sí y bueno lo tenía acá a ver estaba número 7 en la AMB número 12 en la OMB seguramente escale a sexto o a quinto y en la AMB estaba abajo de Melikusiev también Melikusiev el hombre de la Minium Batalla el kazajo y arriba de Bel Hernández obviamente a la espera de lo que pueda ser el futuro para él se viene la la hormiga la gente de excursion ¿se anima a seguir Dani? que tengo que volver a ir a sí, sí, sí vaya tranquilo vaya tranquilo se viene ya el semifondo dos títulos en juego también sí, sí vaya tranquilo yo me encargo ahora más que nada de relatarle a la gente cómo viene la mano ¿no? porque ahora vamos a decir que viene la la hormiga también es conocida como Jennifer Sabrina Mesa un récord de 7 victorias 3 derrotas 3 de las victorias por la vía del knockout es oriunda de Olivaus provincia de Buenos Aires cuenta con 31 años igual de estas derrotas que tuvo el descuento queridos amigos queridas amigas algunas fueron un poco raras no por cómo se fueron dando ¿no? por ejemplo frente a Lucía de Los Ángeles Ruiz fue una decisión mayoritaria después contra Roxana Bermúdez hubo un descuento de puntos también si la memoria no me falla cayó en el primer round pero fue una pelea también complicada están enfrentándose a Jocelyn Fernández The Gods Warrior la guerrera de los dioses o la sí de los dioses no la guerrera de Dios perdón 12 victorias 3 derrotas no tiene empate 6 fueron por la vía del knockout las victorias que obtuvo la oriunda de Caracas Venezuela 24 años tiene una altura de 1.55 y un alcance de 1.60 las derrotas que tuvo siempre fueron por la vía del sueño con lo cual hay que ver nosotros con Franquito dijimos va a ser tenemos esperanza que sea 4 en 4 a nivel de definiciones por la vía del cloroformo será esperemos que así sea obviamente a favor de la hormiga estará en juego el título federatin AMB título latino OMB de la categoría átomo hoy está hablando problemas arriba del escenario problemas arriba del escenario vamos a ver arriba del ring hay problemas arriba del ring en estos momentos señores y señores no justo estaba hablando con ustedes cazaqueros pero hubo algún inconveniente con los promotores por lo que estoy viendo a ver Franquito viste que hubo algún problema arriba del escenario arriba del ring justo que había arriba del ring me lo perdí arriba pensé que en la tribuna no, no acá arriba del ring fíjese ah, ¿sí? sí, sí, sí yo justo estaba comentándole a la gente los récords de las boxeadoras ¿se armó? sí, se armó con el hoy ¿qué dice? ay, mi vista está cada día peor hoy decimos basta hoy decimos basta sí, sí, sí después estaremos consultando al respecto qué fue lo que ocurrió pero esto está demorando un poco el comienzo de la de la pelea vale, está diciendo el 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 sí se arma un poquito ahí el el río vuelo sí, sí, sí sí y no se baja del escenario no lo alcanzo a ver no alcanzo a ver a quién quién es no alcanzo a ver a quién quién es tenemos justo el carmán me parece que son con los muchachos de Curso creo pero no, no no estoy seguro no, no con los muchachos de Curso para mí es no sé ojo si alguno de los de los amigos cazaqueros a ver vos tenés el chat por ahí franquito capaz que los algunos de los amigos los está diciendo porque justo es enfrente a donde estamos nosotros nosotros estamos pegados a la esquina roja hay algo hay algo hay un intercambio de palabras y hay una mirada sobre la tribuna donde se encuentra la gente de Curso y también está acusando de mentirosos a varias personas me parece bueno a ver lo veo está Melian ahí está el impacto Melian ahí el impacto Melian y el lío con el de la remera blanca está Melian desencadenado lo quiere buscar el impacto Melian está diciendo algo al hombre de remera blanca si quiere subir al ring Melian están hablando por el tema de los seguros médicos de los boxeadores y diciendo qué le pasa si ocurre algo con los boxeadores después de las peleas y ahí lo veo ahí el impacto Melian el hombre de remera blanca que dice decimos basta se está quejando acerca de los seguros médicos después vamos a consultar señoras y señores también vemos a las autoridades no acá preguntándose qué es lo que ocurre y cómo cómo sigue esto porque está retrasando la transmisión de repente me fui al baño y me dejó solo un segundo si justo yo estaba tratando de comentar los récords pero también hay que ver los reclamos por parte de este hombre porque siempre se ha hablado del tema de los seguros médicos de los yo al hombre de blanco no sé el nombre pero lo tengo visto de varios eventos de boxeo en todos lados lo tengo visto bueno disculpa obviamente por el desconocimiento del nombre le voy a mandar un mensaje a un amigo de excursio mire mire cómo canta la banda de excursio Nico si está horrible vamos a ver si podemos hacer una selfie ahí está la selfie con los muchachos de excursio para mi amigo Nico fanático del verde disfrutando hoy a ver le están hablando bueno continúa la demora claro me parece que no quiere bajarse del ring el hombre de blanco seguramente es una especie de medida de fuerza una medida de visibilidad por los reclamos que él estaba haciendo en su momento respecto sobre los los cuidados médicos de los boxeadores se ha instalado arriba del cuadrilátero lo está señalando me parece no sé si a Rivero me parece lo está señalando lo señaló a Corzo pero Rivero está acá si si por eso por eso te digo lo señaló para ahí hay algo respecto a los seguros si lo cierto es que se está demorando todo cuando se venía el combate ecuestelar tenemos al mago Baltazar si está tras nuestro quiero preguntarle quiero saludarlo ahora lo saludamos claro está que se puso la se puso la corona ahí está que ahí está clima turbio se está viviendo si se enrareció el clima sinceramente Franco Sorcini está recorriendo cosas de arriba de abajo arriba perdón de abajo arriba ahora se acercó el patón Basile a tratar de mediar respecto de de esta situación más que anómala no y lo que está pasando es que no no sale del ring esta persona que está reclamando obviamente los seguros si a ver baja ahí sale a ver ahí bajó ahí bajó el patón Basile logró y ahora lo van a ir a buscar esperemos que no que la velada se desarrolle en paz si imagino esperemos que sí ahí se fue ahí se fue justamente continúan ahí ahí se fue justamente continúan el clima espeso ahora se lo han llevado a este hombre después averiguaremos obviamente cuáles fueron con los reclamos para ver qué ha ocurrido así que ahí se lo llevan se va y se va se va obviamente con el equipo de seguridad sí 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 bueno ¿seguirá la cartelera ahora Franco? sí ¿no? ¿de qué manera seguirá? como si nada somos go on ¿no? sí ahí está ahí está en realidad igual sí sorprendió la forma en que se dio todo a mí me sorprendió más que nada cuando yo estaba hablando con los con los cazaqueros comentándoles los récords la próxima pelea pero se desencadenó todo y ahora vuelo a bajar el cántico de ahí viene la hormiga y sí y sí porque pelea la hormiga mesa con la posibilidad de ser campeona en tres divisiones estará en juego el título AMBF de latín OMB latino del peso átomo bueno hay que ver cómo sigue todo confuso todo ¿no? porque yo realmente no entiendo nada imagínense había venido el baño cuando vuelo sí todo esto después después hay que ver cómo sigue esto ¿no? porque a ver no sea cuestión que a este hombre después de de que haya alguna denuncia penal por por lo que estuve mirando y escuchando por ahí hay que averiguar después esto Frankito después utilizaremos las fuentes a disposición para tratar de acercar a todos los cazaqueros a todas las cazaqueras que fueron lo que ocurrió las incidencias y los pormenores de este reclamo ¿no? Sí señor esperando por la pelea cuestelar de la noche ya nos vamos a meter de vuelta en el chat arroba la casaca boxing club estamos en Instagram nos siguen suben una foto escuchando la transmisión le devolvemos el follow como siempre muchísima gente prendida ni siquiera llegamos a las 100 manitos para arriba apóyennos abrazo gigante voy al mío Cruz Verde Johnny Sánchez aún falta se viene la la cuestelar ahora beso gigantesca la moma felicitaciones Pacman aguante Catamarca abrazo gigante para mi amigo Lucas Roll siempre presente aguante el boxeo argentino cazaqueros claro que sí ¿qué más está? hay más mucha gente de animales 200 personas espero que revienten la malita para arriba porque todavía no hemos llegado a los 100 me gusta todavía ha bajado también la música pero ahí la veo a está la hormiga no está José Luis Fernández si mal lo veo me parece que sí preparada para entrar la boxeadora de Caracas Venezuela mucha gente también teníamos de Venezuela en el chat sí 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 pendiente de lo que iba a hacer Jocelyn Fernández y hablando de Venezuela se confirmó ahora en octubre Jorgito Linares con Jack Caterral por el AMB internacional está contento usted es casi no tanto ¿por qué no? sí lo veo Caterral yo me voy con Caterral el gato difícil y a Linares siempre le costaban los zurdos siempre tuve una le costaban los zurdos pero lo tiró a Loma sí 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 es una gran pelea después lo charlaré pero no sé si fue la última gran pelea de Linares de Linares me parece que sí me parece que sí pero muy linda pelea esa a mí me da un poquito de cosa porque Caterral es un boxeador de un boxeador un estilista ¿no? un boxeador de lujo para para ver para disfrutar un boxeador un boxeador champagne inclusive no cerveza como podría ser o como es oriundo de Inglaterra ahí estamos le hago una pregunta lo tenemos el Rey Mago ¿le quiere preguntar algo? lo tenemos el Rey Mago vamos a hablar a ver a ver quiere hablar ahora o es que en realidad no sé cuánto tiempo hay porque yo no estoy viendo yo sé yo sí por eso pero la música ha bajado ha bajado ha bajado el nivel de la música todos se miran con todos como diciendo que estamos esperando hay un gran signo de interrogación en la gente ahora sí se viene ahora sí se viene después lo traemos a Baltazar más tranquilo dos títulos en juego unificación sí 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 es título federatín AMB título latino OMB del peso átomo peso átomo que es por debajo de las 102 libras de los 46 kilogramos sí señor la división más baja del boxeo femenino y masculino también si lo juntamos no porque recordemos que no hay peso átomo en el no 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 hay peso átomo en los hombres se acerca se acerca el cuadrilátero Jocelyn Fernández 12 victorias 3 derrotas no tiene empates de esas victorias 6 fueron por la vida del sueño la guerrera de Dios de God's Warrior está en el ring oriunda de Caracas Venezuela 24 años y ahora sí se viene totalmente verde y blanca discurso de pieza cabeza la campeona mosca argentina la campeona AMBF de latín del peso mínimo entrando con los muchachos discurso boxeo baja para ser campeona hoy hay que ganar baja de la grada y se viene la hormiga caminando y desfilando con los dos cinturones como se vuelve loco la gente que lindo que es esto la verdad es una emoción terrible ser testigo de como tenemos toda una hinchada bancando a la querida Jennifer Sabrina Mesa la hormiga Mesa 7 victorias 3 derrotas 3 victorias por la vida del knockout 31 años oriunda oriunda de Olivos provincia de Buenos Aires 31 años para la hormiga título federatin AMB título latino OMB si señor y ahí sube el impacto meliano obviamente a mostrar uno de los dos cinturones que tiene la campeona con la posibilidad con la chance de ser campeona en tres divisiones dos semanas antes se le adelantó la pelea iba a pelear en el 18 hablábamos hoy se le adelantó la pelea y además en una división que es nueva para ella también como lo es el peso átomo es cierto pero la hormiga entrenada manteniendo una disciplina disciplina a toda prueba se sube al ring por esto por los títulos veamos que la hormiga cuenta con un favoritismo más que nada por sus sus desempeños de los últimos tiempos y además la localía porque acá hay una ustedes no sé si lo podrán ver de algún en algún lado porque hay banderas flameando en la parte de la en la parte alta en la popular de la federación argentina box sí señor y ahí por supuesto el anunciador presenta a jocelyn fernández la gente totalmente descontrolada extasiada cuando se escucha el rincón rojo llueve el apoyo la marea de cánticos increíble el apoyo señoras y señores lo están escuchando es más escuchen directamente lo que es este griterío este apoyo a la querida hormiga mesa bien se viene la pelea costelar de la noche por el título OMB latino átomo y AMB FD latino vamos hormiga vamos dice la gente algarabía se contagia la felicidad y yo me voy a estar acá con knockout también usted va por knockout no sé si usted se percató franquito sorcini que el entrenador de la barrera de dios está le estuvo hablando todo el tiempo para que se concentre ¿no? increíble increíble la forma en que busca que su pupila mantenga la concentración no se deje llevar por un ambiente que es una caldera a favor de la hormiga mesa verde y blanco de pieza a cabeza con los colores de excursionista la hormiga cruce de miradas entre la argentina y la venezolana título OMB latino y AMB FD latín del peso átomo la petiza morocha de verde es la que representa a la argentina la boxeadora más alta vestida de negro de pieza cabeza es Jocelyn Fernández Dani se viene se viene se viene señoras señores se viene a la hormiga mesa enfrentando a Jocelyn Fernández recordemos rápidamente la hormiga mesa siete victorias tres derrotas tres por la vía del knockout sus victorias luz cámara y a boxear primera vuelta entre la hormiga mesa y Jocelyn Fernández doble título unificación en el peso átomo en la división más chiquita del boxeo guantes corto y negro para ambas púgiles por supuesto de verde y blanco está la hormiga mesa tomando el centro del paralelogramo trata a Jocelyn Fernández de pistorear mediante el doble llave por ahora estudiándose y midiéndose ambas boxeadores soltó un lindo recto de derecha la hormiga mesa tratando de lateralizar los espacios del paralelogramo un combate que se va a medir sobre la media distancia y sobre la corta Dani la distancia está a favor de la de la venezolana en estos momentos que mantiene a través de la caminata constante el uso del shaft a distancia de la hormiga mesa salió literalmente con cuatro o cinco cambios sin pasar por primera ni segunda Jocelyn Fernández del otro lado la hormiga mesa a la espera Jocelyn Fernández hace muchas fintas amagando a que va a entrar pero no termina de entrar en otro lado por supuesto la hormiga mesa cerradita guardia linda derecha arriba por parte de la hormiga soltaba una buena derecha con poder chiquita pero peligrosa la boxeadora de excursio Dani como pica la hormiga no porque en el cruce en los cruces la mueve la boxeadora venezolana ya salió la hormiga del hormiguero está empezando a levantar sus hojas lentamente otra derecha a fondo por parte de mesa buen inicio de pelea para la hormiga mesa empezó más rebelde Fernández pero la encontró rápidamente la hormiga mesa encontró rápidamente el ritmo trata de entrar y salir Fernández sobre la media y larga distancia utilizando el mayor alcance de sus brazos a su favor la boxeadora venezolana la mayoría de los golpes de Fernández terminan sobre la guardia de mesa Dani es cierto es cierto la hormiga va a tener que empezar a buscar un poco más el cuerpo tratar de cortar la distancia para sacar mayor ventaja bueno 1-2 volvía a ir al cruce ahora la hormiga soltaba un buen revés de mano izquierda otra derecha más acompañada campana señores buen primer asalto no existe el round de estudio Dani no existe el round de estudio más que nada porque la hormiga metió pocas manos pero las pocas que llegaron al destino impactaron y molestaron a una boxeadora venezolana a una una Jocelyn Fernández que trató de mantener la distancia primero utilizando el jab después algún 1-2 que trató de llevar adelante para mantener lejos a la hormiga no obstante como hemos dicho los golpes entraron ¿cuántas manos de la hormiga? 3-4 manos fuertes ¿no? si me confirma Franco Sorsini y como premiamos la contundencia por encima de algunas otras intenciones le damos el primer round a la hormiga mesa 10 por 9 a favor de la hormiga esto me parece que va a ser no sé con lo que usted dirá usted va a poner el knockout ¿no? yo creo que va a ser puede ser knockout pero va a ir de a poquito de a poquito irán calentando motores entramos ya en el segundo capítulo 10 por 9 en favor de la hormiga mesa las tarjetas extraoficial de la casaca box incluyen las cores de Dani Gaguinet segundo capítulo 10 por 9 para la campeona en dos divisiones del otro lado la boxeadora que representa Caracas Venezuela tercera pelea fuera del país ha peleado en Australia buena mano por parte de la hormiga se metía por sobre la mejilla de Fernández tiene una buena precisión de golpes precisión de cirujana para la boxeadora de excursio boxeo tratando de mantenerse siempre solo en la media bien boxeando con altura con inteligencia boxeo académico y contundente al mismo tiempo para mesa Dani precisión quirúrgica para mesa justamente que con sus envíos termina impactando siempre cuando los lanza qué manera de entrar y salir los pasos laterales que tiene la derecha recta entrando siempre sobre el óvulo frontal de Fernández nuevamente un contacto con derecha sobre la mejilla izquierda de Fernández sintió la mano Fernández de mesa muy inteligente utilizando todos sus recursos un ring IQ por las nubes para mesa Dani es cierto y aparte ahora está buscando abajo para cerrar arriba dos manos abajo un gancho y hoy buena derecha medio del cruce en favor de la hormiga mesa apuntó y disparó con intenciones de destruir y llegó la embestida sobre la mejilla de Fernández hay buena conexión buen vínculo buena frecuencia buena nitidez de golpe de mesa sobre la cara de Fernández Fernández no logra encontrar la distancia es una buena derecha en este momento Fernández enfrascadas en el palo y palo pero vuelve a tomarse y a plantarse sobre la media y larga distancia la hormiga mesa para pelearla desde afuera tremenda la izquierda arriba buena derecha también de mesa empieza a contagiarse empieza a castigar al cuerpo y a la cabeza muy buena precisión de golpe para mesa otra derecha extendida alta arriba repite la dosis tira cintura buena finta para mesa campana puro boxeo terminó este asalto la hormiga mesa Daniel 10 por 9 a favor de la hormiga mesa 20 a 18 la hormiga va a buscar va a buscar con tranquilidad si tiene que fajarse tiene que cruzarse no esquiva no esquiva el compromiso pero también va y avanza con dos manos abajo para quitar piernas y después algún volado en la zona alta me parece que estratégicamente se está moviendo muy bien la hormiga ahora está sacando ventajas y cada vez que impacta la mueve a una jocelyn fernández que se está dando cuenta que solamente con mantener la distancia no le está dando resultado para mantener alejada a una hormiga mesa hambrienta de gloria 20 a 18 se viene el tercer asalto 20 a 18 en favor de la hormiga mesa mucha contundencia en su favor 10 por 9 para mesa entramos ya en el segundo capítulo 20 a 18 la totalidad de asaltos dos por lado dos para mesa tercera vuelta de pelea recordemos que los asaltos del boxeo femenino duran dos minutos o menos otra derecha extendida en forma recta vuelve a recibirlo Fernández se ve que vino Fernández con hambre porque se está comiendo todas las derechas de mesa Dani mete el cross como llega el cross de la hormiga la hormiga atómica debajo del grano y no pierde la cordura no pierde la calma y al mismo tiempo no le saca la mirada de encima la estudia mesa linda muy buena mano arriba la derecha por parte de mesa octavo una linda derecha recta está haciendo un buen trabajo con la derecha de poder Dani entra y sale la hormiga y mete el cross como llega el cross de la hormiga por favor otra vez más esa derecha maldita tendrá pesadilla Fernández y sigue comiéndose esa mano al revés por parte de la hormiga la saca de cuajo en este momento mesa se para igualmente riña de gallos en el peso átomo estamos teniendo es guapa es brava también Fernández mesa demuestra de que está hecha Maradona advierte del choque accidental de cabeza sigue trabajando con mucho fervor en este momento mesa atención que está cortado me parece que en la cola de la ceja Fernández si me parece que si es cierto en el campo supersiliar por ese sector pero ya está perdiendo sangre Fernández en el medio del cruce conectó mesa y la hizo sangrar a Fernández Dani la conectó la está conectando muy fácil con el cross que está entrando directa con mente como primera mano no hay preparación entra impacta y lastima mesa la sala a buscar como vuestra en la carroña tremenda derecha por parte de la hormiga recibe igualmente una buena contraparte ahora de Fernández si no hay boxeo que no haya nada se enfrascan en la corta distancia con tumulto de golpe tremenda mano arriba por parte de la hormiga mesa la va a salvar la campana Fernández campana señores muñeca brava la de la hormiga mesa la pasó por arriba Fernández la cortó y yo te digo que si este asalto tenía 15 o 20 segundos más por ahí se iba al piso Fernández es probable que usted tenga razón mi querido Franco Sorsini 10 por 9 a favor de la hormiga mesa manifiesta superioridad por parte de la oriunda de de Olivos actual representante del excursionista boxing del excursionista boxeo ¿no? sí muy importante la ventaja que está sacando el cross está haciendo una verdadera pesadilla para la boxeadora venezolana que me parece que va a tener que cambiar su plan de de pelea ¿no? la esquina justamente de la venezolana está tratando de recuperar muchas 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 recomendaciones por parte de su entrenador 30-27 a favor de la hormiga mesa y ojo que el corte es grande es profundo sí se nota sí el corte de Fernández es profundo el corte bastante profundo sobre la cola de la ceja se reanuda el cuarto capítulo hay olor a knockout en la federación argentina de boxeo trabajo ordenado prolijo por parte de la hormiga mesa empieza a desesperarse Fernández pegaba en medio del clinch es advertida se reanuda nuevamente las acciones buen control por parte de mesa empieza a tirar manotazos de ahogada Fernández le vuelve a recibir la derecha en el cruce chiquita pero peligrosa continúa el vendaval en favor de mesa siempre boxeando sobre la media distancia de a momentos entra en la corta pero domina absolutamente sobre la media distancia es muy bueno el trabajo que está haciendo la hormiga porque también tiene paciencia no se desespera sabe que está en ventaja sabe que sus manos duelen y cada envío llega con precisión quirúrgica como lo hemos dicho sobre la herida de la venezolana empieza a desgastar mesa muy bien a Fernández la barra verde de vitalidad de Fernández empieza a desvanecer continúa el huracán la marea de golpes por parte de mesa trabaja el cuerpo a la cabeza y a la caja toráxica trabaja por todo lado mesa se mete hasta por debajo de la lengua le pega hasta en el documento identidad a Fernández la gente la gente se levanta porque contagia la hormiga mesa empieza casi a desprender el bucal de la boca Fernández boxeando con la boca demasiado abierta si busca el cuerpo mesa se la puede llevar rápida trabajando bien ganándole la distancia superior en todo aspecto mesa si mesa mete presión y empieza a golpear en la zona del vaso me dio bola de la izquierda de revés sobre la mejilla de Fernández no está bien Fernández no la veo al 100% vayan llamando al Uber porque me parece que se quiere ir a la casa Fernández vayan pidiendo al Uber que se quiere ir a la casa Fernández Campana y bueno otro asalto más que se va para excursionistas otro asalto más que se va para abajo Belgrano 10 por 9 a favor de la misma mesa 40-36 ventajas notorias a favor de la boxeadora de la zona norte de Capital Federal Provincia de Buenos Aires también Provincia de Buenos Aires ya que es oriunda de Olivos en este caso fue solamente cuando tenía que ir y después arrasó más que nada porque como hemos dicho tiene un corte profundo José Luis Fernández en su en su ceja izquierda estarán en la cola de la ceja exactamente ceja izquierda ¿no? sí y eso es lo que si empieza a trabajar tanto en la herida como en las zonas del vaso la zona del del hígado puedes ponerse mucho más rápida y mucho más fácil la faena para una hormiga una hormiga mesa que está haciendo los deberes y se está llevando los tarjetas hasta este momento un round máximo dos le doy a Fernández ¿eh? mire usted no solamente que mesa superior en todo sino que está siempre un segundo adelantada de la acción ¡uy! tremendo ahora el 1-2 por parte de mesa y ahora sí empieza a soltar plomo empieza a escupir lava volcánica de su puño mesa trabaja la cabeza bailando en la cornisa Fernández ¿eh? está en serios problemas la boxeadora venezolana una buena mano Fernández sobre el lóbulo frontal de la hormiga mesa una buena mano tratando de renacer de reorganizarse de reubicarse en pelea Fernández igualmente el cruzado sigue siendo un fiel aliado para mesa adelante Dani ¡uy! otra derecha fondo por parte de la hormiga mesa casi le descarrila la mandíbula a Fernández recibían el músculo mentoniano vuelve a probar arriba goleada a la derecha se repite una y otra vez pero al mismo tiempo es impredecible para Fernández la derecha de mesa Dani es cierto igualmente me parece que debería la hormiga empezar a buscar por abajo es por abajo hormiga también ¡eh! abajo que la cabeza viene sola la cabeza caerá sola de igual manera la que pega a mesa la que recibe es Fernández trata de arrinconarla de secuestrarla y de ponerle los precintos sobre zona cableada balas que pican extremadamente cerca para Fernández mete buenas manos igualmente en este momento Fernández con una guardia filichel que cruza con una guardia mendia constantemente en intercambio de guardia para Fernández la viene esperando bien la hormiga la baja o de hormiga para mesa nueva la izquierda arriba contundente efectiva letal mortífera tronó la izquierda de mesa campana señores bueno tuvo su buen momento Fernández pero casi toda la totalidad para mi entender ha sido de mesa sí seguro seguro es más vuelvo a decir que sabe cuándo moverse mesa sabe cuándo atacar sabe cuándo esperar más que nada porque tiene que recuperar un poco de aire y sabe que también sus golpes duelen y mucho justamente en los últimos cinco segundos metió una mano que la conmovió mucho a José Fernández que está mostrando una gran dignidad un gran corazón porque en unos momentos se plantea en el centro buscando intercambiar metrallas sabiendo inclusive que está bajo en las tarjetas la hormiga mesa sigue dominando el combate diez por nueve a favor de la argentina cincuenta cuarenta y cinco se viene el sexto asalto buenos primeros pasos para la hormiga en la división del peso átomo tratando de por supuesto coronarse en tres divisiones suenan los timbales entramos ya en otro nuevo capítulo de este cuento continúa siempre manteniendo la media y la media a distancia la hormiga mesa tratando de desenfundar una buena derecha arriba el que busca encuentra mesa la busca y la encontró otra vez más a Fernández hay que ver si el poder de asimilación de Fernández le dura hasta el final por ahora está siendo abombada Fernández producto del volumen de mesa Dani es cierto igualmente volvemos a reiterar si la hormiga empezase a trabajar abajo podría quitarle muchas más piernas si bien los golpes en la cabeza cortesía del cross son fuertes también abajo por abajo por abajo decían antes también puede ir otra lleva el knockout nueve de volver a darle uso al jab de mano izquierda tiene un buen jab mesa solamente que no lo usa con frecuencia trata de tirar hacia adelante continúa la corriente de golpes ojo que está hinchadísima sobre el lóbulo frontal sobre el lóbulo prefrontal mesa tiene un hematoma tremendo suelta un buen castañazo primero la izquierda abajo y después la derecha arriba y pega hormiga pega y la hormiga pega y la hormiga va la hormiga busca son mi tierra ese doble título en el peso átomo hasta ahora trabajando con más recursos con más herramientas con mayor boxeo mesa insisto está muy inflamada arriba tiene un hematoma considerable me recuerda al de la pantera farías contra moneo es cierto es una muy buena analogía la que está haciendo pero me parece me parece que este es un de los más parejos que estamos viendo soy el bajo y tengo aguante dice la gente nuevamente van al cruce se cierra se hace chiquitita la hormiga trata de meterse por dentro hay buenos contragolpes por parte de Fernández que empieza a caminar hacia atrás como el cangrejo linda derecha en alza por parte de mesa vuelve a repetir la dosis campana señores cerró muy bien la hormiga mesa adelante cerró bien y sabe una cosa querido Franco si no cerró bien está difícil para puntuar porque la hormiga se está quedando está buscando la cabeza quiere quiere sacarle la cabeza literalmente a la boxeadora venezolana socialín Fernández emparejó las acciones en este asalto no obstante consideramos que el volumen de golpes por parte de la hormiga el el deseo del knockout y justamente los impactos que está teniendo que son mucho más poderosos que la de la oriunda de Caracas hace que por ese esos cinco segundos finales de mayor poderío por parte de la hormiga se llevan el asalto 10 por 9 a favor de la hormiga mesa 60 a 54 se viene el séptimo asalto séptima ronda séptimo round estamos en vivo y en directo a través de la casaca boxing club continúa con la cara llena de vaselina Fernández tratando de cicatrizar una herida que nunca terminó de cerrarse al 100% entramos en el séptimo capítulo casi que en el epílogo final de la pelea un round más y entraremos en los asaltos de campeonatos vuelve a lateralizar hacia atrás Fernández tratando de utilizar su movilidad de traslado tratando de utilizar las piernas linda derecha después repite la misma combinación pero con la izquierda arriba Fernández empieza a machacar empieza a mutilar Fernández sobre la cara y el rostro de Fernández sigue atendiéndola le pega placer en este momento mesa la sala a buscar ahora sobre la esquina neutra se van al cruce ambas boxeadoras apunta y dispara saca y tira en este momento la hormiga busca el cuerpo encuentra la mandíbula suelta un lindo jute mano derecha sobre la zona encefálica de Fernández está recibiendo al por mayor y en demasía la boxeadora venezolana está brillando está rugiendo la boxeadora de Curcio adelante Daniel estamos en pelea estamos viendo en un momento una pelea salvaje porque José Luis Fernández sale a vender cara su derrota busca busca pero después del contragolpe de la hormiga ahora está en retroceso la boxeadora venezolana una hinchada Mesa sigue yendo hacia adelante como un torbelino suelta una mano más alta por parte de Mesa intenta corralarla sobre la zona cabeada Fernández presión constante no la deja hacer Mesa no la deja pensar trata de obstruir los caminos de paso tremenda mano en alta derecha recta sobre el lóbulo frontal nuevamente de Fernández está volviendo a recibir de más Fernández está volviendo a ser castigada por parte de Mesa está volviendo a recibir una tunda dura de la boxeadora de Curcio uno dos sigue conectando a placer manjar de golpes en favor de Mesa continúa el apocalipsis verde y blanco sobre las 16 cuerdas campana y otra vez la volvieron a bollar a Fernández la volvieron a bollar a Fernández 10 por 9 a favor de la hormiga Mesa tenemos un 70 a 63 y el comienzo del asalto fue frenético porque Fernández salió a a ganar pero no porque antes no lo haya hecho sino porque salió a intercambiar metralla quiso llevarse a la hormiga Mesa de Mesa de Guapa de llevarla por delante propuso el intercambio no fue una muy buena idea porque los contragolpes por parte de la hormiga volvieron a poner en malas condiciones a la boxeadora venezolana no obstante digamos que la hormiga Mesa tiene una importante matoma arriba de su ojo izquierdo ¿no? izquierdo por lo cual también eso también muestra que los golpes le está recibiendo Mesa 10 por 9 a favor de la hormiga 70 a 63 se ven el octavo asalto quedan 6 minutos de combate epílogo final de la pelea round de campeonatos entramos ya en el octavo round en el octavo round asalto donde para muchos de los jueces valen por 2 entramos ya en la vuelta 8 sobre 10 que será el límite de vueltas pactadas 10 o menos busca igualmente el cuerpo en este momento la hormiga Mesa se le encima como una garrapata como una termita linda derecha fondo por parte de Mesa repite con constancia esa mano que hasta el momento no la pudo frenar en ningún momento Fernández no la pudo reprimir no la pudo bloquear no puede obstruir la derecha recta de Mesa Fernández es cierto ahora estamos en un momento de tensa calma en la cual Fernández trata de mantener la distancia mientras la hormiga quiere nuevamente intentando a través de golpes a la cabeza la hormiga es chiquita pero llega con facilidad sobre la cabeza de Fernández vuelve a entrar y salir vuelve a tocar e ir Mesa recibiendo Fernández que sigue igualmente entrando buena asimilación de golpes que lindo punch de derecha nuevamente de Mesa la esperaba sobre la zona cableada apuntó y disparó un tremedio machetazo de mano derecha vuelve a repetir la dosis clava la itaca con la misma mano continúa el asedio constante por parte de la hormiga Mesa la reprime a Sol y Luna nuevamente lindo cruzado por parte de la hormiga Mesa está recibiendo por demás Fernández tendrá que pasar por una dolorosa recuperación por la cantidad de acumulación de daño se está llevando muchos golpes en contra Fernández golpes que seguramente le traerán una dolorosa y larga recuperación no puede aprovecharse de la hinchazón de Mesa debe atacar sobre la zona afectada sobre la zona lastimada pero con ese doble paso hacia atrás Mesa no se deja cortar tremenda derecha de Mesa arriba campana wow y nuevamente esa sensación que se termina en el mejor momento de la pelea el round maldito sea en esos dos minutos de acción femenino Dani un round que estuvo amesetado digamos al principio porque José Luis Fernández quería mantener la distancia no propuso tanto intercambio de golpes como en el round pasado mientras que Mesa avanzó pero no atacó salvo en ocasiones cuando tiró esos mandobles por parte en forma de cross no obstante cuando estaba terminando el asalto en los últimos 15 segundos Franquito me corregirá fue cuando impactó mejor a una José Luis Fernández que ahí justamente en esos preciosos segundos bajó la intensidad de su transitar 80 a 72 10 por 9 en el octavo asalto 80 a 72 la tarjeta casaquera si y nunca nunca pudo Fernández atacar a la zona afectada a la zona lastimada no pudo aprovecharse y por supuesto tampoco no se deja tocar la hormiga ante última ronda ahora si asalto número 9 10 será el límite pelea cuestelar de la noche semifondo continuación Sansón Rosa en simultáneo Jake Paul y Nick Díaz fin de semana que viene Vaquero Navarrete y Oscar Valdés suscríbete y deja la manito para arriba para apoyar el canal y para darnos las gracias canal 100% independiente que se desvive junto al boxeo se ha minorado la intensidad ofensiva por parte de Fernández continúa la búsqueda constante por parte de Mesa soltó nuevamente el puñal empieza nuevamente a masijar las sobrecuerdas en este momento Mesa sale rápidamente Fernández Fernández quiere mantenerse apartada de la pegada de Mesa pero Mesa tiene una presión agobiante que no le queda otra que plantarse de a momentos a Fernández da más de lo que recibe perdón recibe más de lo que da en este momento Fernández Dani Jocelyn Fernández está esperando ahora ahora no está proponiendo solamente durar y tratar de llegar al final de la pelea sin llevar su knockout a casa está apostando también al goleado gran pelea que estamos teniendo veremos si puede renacer si puede resurgir Fernández necesita y está obligada a noquear las tarjetas no serán su aliada en este momento de pelea repite derecha por uno por dos por tres se enfrajan en el golpe por golpe continúa amenazantemente hacia adelante yendo Mesa castigándola además la tortura diestra y siniestra pegando a placer Mesa vuelve nuevamente a castigar sobre los parietales y sobre la mejilla de Fernández soltando todo lo que tiene pegando hasta con el alma Mesa Fernández Chibi Fernández a Fernández la está manteniendo viva ahora el corazón de Guerrera que tiene el corazón la mantiene de pie a Fernández nada más Campana bueno el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen pero Fernández no está pegando y le están pegando cada vez más Dani Fernández José Luis Fernández lo que está haciendo ahora es tratar de llegar al final de la contienda de la mejor manera posible amen que ya estaría nuestro considerar perdida a nivel por puntos la pela para la la pela para la buceadora venezolana ahora no está proponiendo ningún tipo de intercambio no está proponiendo metralla solamente solamente girar alrededor de una hormiga Mesa que también está cuidando la ventaja que tiene apuesta algunos envíos en forma de cross que son ampulosos no son tan efectivos pero que sirven a las tarjetas 10 por 9 a favor de Mesa 90 a 81 y o es buena y o es buena actriz o realmente es un robot Mesa no porque la hinchazón que tiene sobre el lóbulo muy fuerte la hinchazón es muy impresionante y a pesar y a pesar de eso no se ha ido de su plan de pelea última vuelta estamos unificación en el peso átomo entre la hormiga Messi Fernández asalto número 10 último suspiro última campanada ya se viene Sansón Rosa a dejar la manito para arriba y a su crevese que linda derecha y el paso lateral bueno florece el boxeo de Mesa que sabe fajarse pero también sabe boxear es una boxeadora muy completa maneja bien todas las distancias sigue peleando boqui abierta Fernández desesperada buscando imperiosamente la única mano que pueda llegar a salvarlo que es una mano de knockout van al cruce ambas boxeadoras penetraba bien Mesa iba nuevamente sobre la quijada de Fernández trata de darlo todo en este asalto Fernández como para por lo menos llevarse uno trata de boxear hacia atrás y en ángulo Mesa sabe que es el último y que no tiene que arriesgar de manera innecesaria cuando es una pelea controlada en las tarjetas tiene que amarrar si hace falta se vuelve chiquita Fernández para obstruir para privar y privatizar los golpes de Fernández tiene que caminar el ritmo que se termina no hay necesidad de fajarse para Mesa Dani en absoluto en absoluto seguramente este round va a ser para la bolsa venezolana el round del honor o sea que como bien dijiste Franquito no hay necesidad de fajarse hay que bancar la ventaja le queda menos de un minuto este capítulo tiene que boxear hacia atrás Mesa para que se va a fajar si ya ha ganado prácticamente todos los asaltos dele uno a Fernández para que jugar con fuego es una pelea inteligente pero igual Mesa va el corazón le tira más el corazón le puede más que buena mano boleada por parte de Mesa la empieza rinconaria a secuestrar sobre la zona cableada para sentarla en la silla y ejecutarla vuelve a perder sangre Fernández Campana señores que pelea que pelea que espectáculo sangre sudor y lágrimas sobre las 16 cuerdas terminó toda ensangrentada Fernández increíble el corazón también de Mesa que en ningún momento fue hacia atrás siempre hacia adelante el dale campeón baja de la tribuna porque ha habido una sola boxeadora arriba del ring a pesar del gran final de Fernández que pelea tremenda pelea que hemos visto tremenda pelea más que nada por lo desarrollado por Mesa pero también hay que destacar el corazón la valentía por parte de una Jocelyn Fernández que en su momento propuso la pelea después peleó cortada peleó cortada y que también cuando vio que no podía trató de mantenerse en este último round salió se la salió a jugar correctamente se la salió a jugar pero el último el último minuto los últimos 30 segundos fueron todos de la hormiga Mesa motivo por el cual se lo vamos a terminar dando 10 por 9 la tarjeta casaquera 100 a 90 100 a 90 la tarjeta casaquera veremos que dicen los no, pero el último no va para Fernández no, yo se lo termino dando a Mesa ¿sabes por qué? por los últimos segundos creo que fue cuando lo metió más más manos y que inclusive la puso en malo la puso en mal en malas condiciones se paró ahí Jocelyn Fernández veremos ¿no? y cierra muy bien todos los asaltos es viva es viva es viva porque justamente muchas veces estamos hablando con vos franquitos que estamos con la duda del round ¿no? en por lo menos dos o tres rounds pasó eso y los últimos 10 segundos apenas sonó el aviso que iba a concluir el asalto aceleró y ahí los jueces le cambian mucho la perspectiva y por supuesto el delirio el festejo la alegría la felicidad de la gente de excursionistas se viene el andeniu se viene el aviso de andeniu para conquistarse coronarse campeón en tres divisiones emocionada pie de esplomo como diría el gran Guillermo Sesurac tremenda guerrera la hormiga mesa lo dejó todo incluso hasta ganando la pelea con comodidad en las tarjetas salió a arriesgar salió a dar algo más no se guardó nada y no quiero sorpresas ni cosas raras quiero pensar que no quiero pensar que no se viene el fallo de la pelea muchas gracias se han caído todas las cosas acá se viene el fallo tiene que ser un 190 o un 99 o un 91 una firma menos eso no a ver se vienen las tarjetas 99 99 está la mía 99 91 190 y está la suya ahí está la mía señoras y señores andeniu ahí estamos decisión unánime campeón en tres divisiones dígalo suelte la sopa cántelo andeniu la nueva campeona federativa y hoy eso átomo y bajo de granos algunos señores ha ganado Jennifer la hormiga mesa estalló el estadio estalló el estadio esto es increíble señoras y señores escuchen el ambiente que estamos teniendo aquí en la federación argentina de Vox saludando la consagración de la hormiga mesa Jennifer sabrina mesa mejora mejora su récord a seis victorias tres derrotas tres de las victorias por la vía del knockout por ende ahora obtiene el título federatin AMB título latino OMB categoría átomo como quedó se ve hasta acá la hinchazón una hinchazón que aparte fue relativamente temprano en pelea fue en el tercer round tercer cuarto round quinto como mucho como mucho y otra cosa Frankuito la venezolana ya estaba cortada porque se cortó en el segundo tercero por ahí ¿no? sí, 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 sí bueno trabajó pero ganó con contundencia trabajó pero ganó cómodamente se la fue a rifar incluso en ese último round ¿con qué? ¿para qué? para darle espectáculo a la gente es cierto para darle lo que la gente quiere y vino a ver aparte la escuchó a la gente porque la hormiga salió a caminar el último asalto y el último minuto se prendió adoptando una postura bastante riesgosa ¿no? porque una mano siempre anda dando vueltas por ahí te puede arruinar la faena la tarea mejor desarrollada en una pelea los flashes que se está llevando en este momento la hormiga ¿cuántos? ¿tiene tres? ¿cuándo? ¿tres? la mayor parte de la gente de excursionistas sí señor y voy a leer el chat y ahora vamos a hablar seguramente con la hormiga campeona en tres divisiones vaya forma ¿no? vaya forma también siempre hablamos de las formas y acá a las pruebas me remito tremenda muestra para la hormiga muy convincente la victoria de la hormiga de la hormiga mesa la verdad que hemos visto una pelea que como decimos siempre como Franco sostenía las formas las formas que ha tenido los recursos que ha tenido Jennifer Sabrina mesa para hacerse cargo de la victoria nueva campeona argentina nueva campeona argentina hemos tenido que lindo ser testigo de toda esta situación y voy a darme una vuelta por el baño y la voy a traer a la hormiga y la voy a traer a la hormiga para que venga a hablar con nosotros vaya al baño usted ahora y ha estado ya el día de hoy ayer con nosotros abrazo gigante a Pilar Arizmendi y Benjamín González ya va a pelear Sansone ahora a continuación Francis en la operación técnica a ver si vamos a por las 150 manitos para arriba muchísima gente en Shake Paul y no hay días es más de 1700 personas en Shake Paul y no hay días y hay mucho mucho show la verdad que sí la verdad que sí y todavía no peleó Amanda Serrano así que quizás llegamos Dani puede ser que lleguemos nos apuramos llegamos a ver la pelea de Amanda Serrano linda pelea qué lástima que Argentina no sea un país de boxeo tan popular como para decir nos vamos un barcito a ver a Serrano y a Harding eso es cierto eso es cierto ojo en su momento había ese tipo de situaciones el boxeo el último que juntó fue Chino Maidana y Maravilla que juntó a nivel popular es cierto en la pelea en un bar es cierto es cierto tiene usted razón vaya al hacerse una parada técnica como decimos siempre yo todavía estamos bien estamos bancando la parada le decimos a la gente que en estos momentos mientras Franco se va a dar una vuelta a hacer su parada técnica vamos a tener acá la idea que venga la hormiga mesa a charlar con nosotros emocionadísima la hormiga está saludándose con Osvaldo Rivero promotor de la velada mientras que la gente alguna parte de la parcialidad de excursionistas se retira después de haber visto la muy buena performance de la hormiga mesa nosotros teníamos a la hormiga ganando casi todos los asaltos de hecho nuestra tarjeta fue 100 a 90 más que nada por la superioridad que tuvo en los primeros asaltos y después lo que terminó siendo una pelea estratégicamente bien diseñada una estrategia en la cual a ver una estrategia muy bien diseñada más que nada porque supo cuándo apurar cuándo empezar a a mantener la distancia y por sobre todas las cosas mantener el ritmo de un combate en el cual José Luis Fernández no no bajó nunca los brazos si bien estuvo superada en buena parte de la pelea hubo rounds a los cuales salió a intercambiar metralla hubo rounds a los cuales trató de torcer un rumbo en el que le venía muy para atrás pero no pudo justamente con una faena de la hormiga mesa que lo dijimos en un momento con Franquito cuando sonaba la chicharra de los últimos 10 segundos de la finalización de cada salto parecía que la hormiga sacaba fuerzas de donde no tenía y enfrentaba una ofensiva que terminaba dándole muchos asaltos muchos de esos estaba con una cierta paridad por decirlo de alguna manera porque las manos de la hormiga siempre impactaron y llevaron mucho mayor daño que la de la boxeadora venezolana como dijimos 100 a 90 la tarjeta casaquera en total las tarjetas de los jueces fueron dos marcaron 99 a 91 como la tenía Franquito así a ojo de buen cazador y la tercera fue 100 a 90 una decisión unánime en la cual la hormiga mesa termina consagrándose campeona de los títulos pedlatin AMB y título latino OMB la categoría átomo que recordamos es aquella que se encuentra por debajo de las 102 libras de los 46 kilos no puedo en estos momentos no tengo la posibilidad de ver el chat pero bueno les agradecemos a toda la gente que está con nosotros siguiendo la la transmisión aquí de la Federación Argentina de Box en estos momentos son las 12 y 20 de la noche han pasado mejor dicho han pasado 21 minutos del inicio del día domingo aquí en Argentina estamos transmitiendo para todo el mundo la casaca Boxing Club ahora seguramente bien acá está llegando justamente eh Franquito Sorsini después de hacer su parada su parada técnica ir a boxes porque es lo que amerita después de una jornada en la cual estamos transmitiendo acá in situ en el lugar de los hechos en el lugar de los acontecimientos idérate ese Franquito porque el garguero tiene que estar a pleno eh fueron muchos rams fueron muchos rams ya fueron muchos rams justamente los de la hormiga ahí le falló el horóscopo pero me parece que la inflamación si me parece que si ahora vamos y se acerca la hormiga si la agarramos un cachito para charlar con y la gran pregunta es ¿se quedarán toda la banda o...? ahí se fue la banda ¿de escurcio? no, si de la gente también hay mucha gente sí, sí, sí ahí se fue una parte de la gente de escurcio ya se ha retirado después de haber visto obviamente ganar a su campeona una campeona que se lleva la simpatía por parte de la gente ¿no? por su buen por su buen buen trato con la faraticada una piba una piba de barrio como quien dice ¿no? una luchadora una campeona de la vida usted habló con ella hace poquito hoy me decía justamente ¿no? que a ella le gusta la corta distancia pero que bueno que si tiene que boxear lo hace y hoy boxeó porque para mí boxeó muy bien y yo sé que a ella le apasiona más el hecho de ser una boxeadora de corta distancia pero para mí boxea mejor hacia atrás es cierto hoy mostró en algún momento en varios momentos varios pasajes de la contienda un boxeo hacia atrás en la cual trató de esperar a una Jocelyn Fernández que trató para mí tenía un estilo que no se condecía con la circunstancia porque tuvo que salir a buscar en algunos momentos se arriesgó y sintió la mano de una hormiga mesa que terminó llevándose una decisión unánime la cual a lo sumo habrá perdido un asalto pero después ganó ganó todo realizando una performance más que convincente si señor y se viene la pelea estelar se viene Sansón Rosa a no de Dani viernes 18 de agosto el regreso de Gustavo Tito Lemos viene luna par Daniel tiene que venir a una velada luna si 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 en el lugar de los hechos el agradecimiento obviamente a Damián Pelec que la verdad que ha estado difícil ubicarnos aquí por las inmediaciones y todo pero hicieron hasta lo imposible es cierto donde tenemos que estar mire mire quien viene le digo que mire por favor obvio le digo que está acercándose al cuadrilátero está haciendo su ingreso al mismo Johnny Sánchez Johnny Jesús Sánchez Miquilina tal como es su nombre completo y figura en el documento nacional de identidad 17 victorias invicto 10 por la vía del knockout oriundo de como Venezuela Sansón Rosa se viene el invicto contendiente ya casi ya no es más prospecto para el vía contendiente a pesar obviamente de la corte de edad rankeado número 7 en el Consejo Mundial de Boxeo 12 perdón rankeado número 12 en el Consejo Mundial de Boxeo encima del Ipinets y debajo de Brando Lee el zurdo que ya peleó dos veces en el Luna exactamente exactamente peleó dos veces en el Luna justamente debuta en la velada en la cual también estuvo la casaca en la gran victoria de Tito Lemo frente a Lee Shelby ganó por knockout en tres asaltos a Santiago Sánchez pero les recuerdo a todos los cazaqueros a las cazaqueras el récord de José Ángel Gabriel Rosa Samson Rosa 21 victorias invicto 15 de ellas obtenidas por la vía del sueño del cloroformo Coriundo de la Rioja Argentina 23 años zurdo hoy debuta en la Federación Argentina de Boxe hijo del legendario José Evangélico Gómez el boxeador dominicano que ha hecho gran trayectoria de carrera en la Argentina exactamente José Rosa Gómez un querido boxeador dominicano que recuerdo entre tantas peleas aquel batacazo que dio nada más y nada menos frente al Pepe Balbi si la memoria no falla en el CEDEM de 3 de febrero un boxeador complicado justamente todo lo contrario a lo que es su hijo y del otro lado Johnny Sánchez olímpico Dani querido en Peixín 2008 si más alto más ancho que Sansón primera pelea en super ligero Welter por naturaleza la primera vez que sale del país y también recordemos que la última pelea fue hace poco más de un año si un año un mes y tres días exactamente y antes de eso había peleado en el 2020 o sea que será la tercera pelea en tres años una pelea por año no es una frecuencia recomendable para ningún boxeador y más de este nivel que busca consolidarse en el concierto los grandes boxeadores internacionales si señor vamos a ver yo acá me voy por knockout también te vas por knockout gancho alígado la especialidad de la casa el rankeado mundialista Sansón Rosa y Sansón Rosa que también es bastante grande para la casa tiene un físico con privilegio ambos vienen muy bien preparados físicamente usted dice un gancho alígado yo digo gancho alígado en qué ron temprano parece nuevamente al cuarto al cuarto yo me voy para el quinto directamente no sé un ron de diferencia bueno más alto obviamente el que es un welter por naturaleza Johnny Sánchez el hombre con experiencia olímpica en Beijing 2008 nada más ni nada menos recibiendo las últimas instrucciones Sansón Rosa solamente hay una dos personas en la esquina ahora sí ahora sí de la máscara Johnny Sánchez el olímpico invicto Beijing 2008 tercera pelea en tres años bucal azul y oro para el de Venezuela luz cámara y a boxear le da la bienvenida fuera del país Sansón Rosa a Johnny González el invicto a la máscara como apodan pantaloneta negra con vivo rosado como la pantera para el boxeador de Venezuela rojo y negro con vivos dorados para Sansón Rosa el hombre tatuado que busca ya la mano de poder del fondo soltando una buena izquierda sobre la boca estomacal de la máscara yo digo que se va a venir un knockout con un gancho alíado la especialidad de la casa y la marca registrada de Sansón empieza nuevamente a trabajar directamente al cuerpo no se preocupa por la cabeza Sansón sabe que tiene un poder considerable para ir ablandando al cuerpo la cabeza caerá sola después Dani inteligente Sansón buscando abajo quitando piernas y con precisión porque todos los golpes se están llegando a destino y tiene una zurda de poder temeraria amenazante que hay que tener en cuenta entró la izquierda por parte de Sansón detuvo el golpe con la cara al invicto venezolano olímpico me parece que no quiere saber nada Johnny Sánchez con la pegada de Sansón Rosa tratando de agobiarlo Sansón Rosa bajándole la guardia y vuelve nuevamente a filtrar una buena mano sobre la comisura del labio del boxeador venezolano pega Sansón recibe Sánchez es cierto es cierto pero Sansón está tenso tan tenso como inteligente no se apura sabe que el golpe va a llegar y tiene la mira bien calibrada lindo 1-2 por parte de Sansón el último golpe iba sobre la corteza cerebral del boxeador venezolano hay que ver si le queda ritmo se genera el famoso pisotón entre surdo y diestro lo pisaba Sánchez a Sansón Rosa trabaja con inteligencia Sansón Rosa buscando la altura media lindo gancho sobre zona cableada dándole la espalda a las cuerdas Sánchez llevándose la peor parte del traqueteo y de la candela adelante Dani Sansón tira siempre que tira busca el golpe no es que tira para para presionar él tira fuerte y los golpes llegan los golpes duelen los golpes impactan choque de camiones y de constelaciones pegadito a la esquina azul sigue sacando y soltando fuego Sansón Rosa trata de defenderse como puede Sánchez hay niveles y niveles me da la sensación a mí que el nivel de Sansón Rosa está dos o tres cuatro quizás escalones por encima del boxeador invicto venezolano soltó una izquierda demoledor arriba Sansón Rosa vuelve nuevamente a tratar de apichonarlo al boxeador venezolano que me parece que no le veo mucho futuro arriba que mano por parte de Sansón explotó sobre la mejilla del boxeador venezolano hay que ver hasta cuánto le da la asimilación y la resistencia Sánchez llevándose la peor parte como si fuera el último round literal igual pero más allá bueno vamos a decir primeramente que 10 por 9 a favor de Sansón Rosa pero porque porque le cuento a todos los cazaqueros cazaqueras primeramente Sansón salió a imponer respeto a partir de golpes en la boca del estómago en la zona baja para quitar piernas para impactar y saber bien hacer saber bien que cada golpe iba a llevar un aviso de knockout férreo después empezó a intercambiar golpes arriba también pero siempre en una cantidad exacta usted se dio cuenta Franco Sorcini que no desapareció golpesosa lo cual eso es más que destacable 10 por 9 a favor de Sansón Rosa frente a un Sánchez que trató de mantener la compostura pero se vio desbordado si un Sánchez que pelea con el bucal demasiado fuera de la boca si Sansón mete una mano abajo se termina segundo capítulo insisto no le veo mucho futuro en pelea al invicto que hoy está peligrando rotundamente su cero segundo capítulo estamos en la casaca boxing club el agradecimiento a toda la gente de R Promotion por la oportunidad por el espacio por el lugar o la izquierda alta por parte de Sansón Sansón genera el temblor sobre la zona facial de Sánchez encesta todo lo que tira Rosa busca una buena mano de contragolpe junte mano derecha en favor del invicto Sánchez Sansón por supuesto responde a plomo más plomo le tocan el timbre y sale a la puerta oh tremendo hook sobre el músculo mentoniano casi pierde el balance casi pierde el equilibrio Sánchez se le enredaron las piernas al boxeador venezolano una mano más de esa y se termina una mano más de esa y pato al agua adelante Dani cada vez que mete la mano Sansón Rosa duele y mucho pero reitero Sansón tira las manos que tiene que tirar no desperdice es quirúrgico y milimétrico cada uno de los envíos pegan el clinch Sánchez marrullero y sucio algo frustrado Sánchez no te dejes pegar en el clinch le gritan a Sansón empieza nuevamente a acorralarlo Sansón Rosa lateraliza tratando de sobrevivir a la embestida Sánchez lo vuelve a conectar muy bien Sansón Rosa empieza la frecuencia de golpes en favor de Sansón momento de ebullición para el boxeador argentino al riojano por ahora haciendo lo que quiere con Sánchez dominándolo a placer tratándolo de anestesiar entra otra mano sobre la quijada de Sánchez que hasta ahora muestra una asimilación pero hay que ver hasta cuando otro gancho va por parte de Sansón casi escupe el bucal Sánchez lo vuelven a mordazar sobre las cuerdas al boxeador venezolano lo vuelven a atender de manera gratuita le vuelven a tatuar los nudillos sobre la humanidad a Sánchez yo no le veo mucha vida a Sánchez sobre todo también si sigue deteniendo los golpes con la cara no tiene defensa Sánchez se la dejó en Venezuela Dani pero miren una cosa les cuento a todos los a todos los cazaqueros cazaqueras cuando hay momentos en los que inclusive Sánchez cambia a zurdo para tratar de bancar la parada de capear este temporal llamado Sansón Rosa que impacta reiteramos justo lo necesario quizá no es tan vistoso pero como duelen esos golpes Sánchez aguanta como nosotros a fin de mes nuevamente el vendaval por parte de Sansón Rosa está en serio problemas Sánchez no tiene ganas de pelear vayan pidiéndole el Uber a Sánchez vayan pidiéndole el Uber que se quiere ir a la casa machaca nuevamente el machetazo de Sansón Rosa campana bueno más querido está lastimado casi que en estado de coma vegetativo Sánchez caminando con su sombra por naturaleza pero no hace otra cosa que recibir y aguantar golpes y además otra cosa Franquito lo que acá es donde recuerdo una estadística que tiramos hace un ratito una pelea por año se nota en actividad porque Sánchez es un boxeador que es apreciable que tiene técnica que sabe caminar el ring pero que quizás le está pesando el óxido de tanto tiempo parado o mejor dicho de tan poca actividad a lo largo de los últimos tres años como dijimos Rosa impacta cuando tiene que impactar ataca y contragolpea de manera quirúrgica 10 por 9 a favor de Sansón Rosa 20 a 18 bueno 11 peleas en el año del debut para Sansón Rosa una pelea por mes 7 el año pasado Luz Cámara y a boxear se le desconfiguró la cara y el ancho por parte de Sansón Rosa casi que está quebrado de pie Sánchez lo va a visitar a San Pedro en cualquier momento Pato al agua señores Pato al agua y está anestesiado Sánchez lo pasó a visitar a San Pedro por un segundo llegó al cielo Sánchez lo tiene dominado lo tiene a su merced Sansón si el árbitro es piadoso se la termina no tiene nada que hacer Sánchez bájenlo de arriba Sánchez continúa nuevamente la matanza y la balacera por parte de Sansón Rosa apunta y dispara saca y tire pa 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 ratatatata la K47 presente se la pararon se la pararon sí señor y técnico no tenía nada que hacer Sánchez se ríe unos segundos de más a mi entender estuvo la pelea pero bueno nuevamente otro knockout más para Sansón Rosa defensa exitosa 22-0 16 knockout ya no hay rival que le aguante en Argentina Sansón Rosa lo demolió lo descuartizó hizo lo que quiso le dio de comer de sus puños Sansón Rosa Sánchez y una nueva victoria más para el riojano que ya no es prospecto es contendiente hace mucho Dani como pide pista internacionalmente Sansón Rosa una faena que hoy podría decir realizada no a reglamento porque no es el término adecuado una faena realizada con el libro bajo el brazo ¿por qué? porque estudió al rival no desperdició golpes supo dónde tuvo tenía que apurar supo cuándo tenía que combinar más de una mano fue una faena más que destacable una faena que merece ser tenida en consideración por la sabiduría con la cual se encaró el combate knockout técnico en el tercer round para Sansón Rosa una noche no sé usted cómo la va a calificar pero para mí fue una noche de pleno disfrute en el cual vimos todas las vivimos todas las sensaciones en las cuales tuvimos boxeadores sentidos boxeadores noqueados con buenas performance y todo el carisma y todo el cariño que brindó la hormiga mesa sinceramente una velada en la fab que va a quedar en el recuerdo de todos los que estuvimos aquí presentes si señor abrazo gigantesco Javier Salas Cristian Nitzel desde Neuquén Puerto Rico Luis Aponte bueno se terminó rápido así son las peleas de Sansón Rosa si te vas al baño fuiste perdiste y te perdiste de todo hermano se va a hacer el reconocimiento entonces 6 defensas exitosas con esto latino del consejo mundial de bolseo segunda defensa exitosa del título AMBF de latino y bueno lo hizo picadillo lo hizo lo hizo picada lo trituró lo demolió y lo molió a golpe Sansón Rosa Dani querido la cereza del pastel la cereza del pastel de un pastel riquísimo que fue hoy la velada en la fab una velada en la que tuvo como hemos dicho de todo tuvimos campeonatos femeninos campeonatos masculinos muy buenas performances porque me parece que todos en su mayor o en menor medida tienen algo para destacar y que deja un horizonte abierto para un futuro más que promisorio mejor dicho perdón para realidades más que promisorias y que tienen que ser consolidadas quien les dice fuera de la frontera del país me gusta y si porque ya viene pidiendo pista viene pidiendo la oportunidad viene levantando la mano y ahí está ahí posa para las cámaras con los dos cinturones el de la AMB colgado sobre su pecho el del consejo mundial de boxeo sobre su cintura y así posa el campeón y así disfruta el campeón vamos a ver si los tenemos unas palabras a ver si podemos antes que se vaya uy que se caen los cinturones los cinturones al campeón bueno hay que ver seguramente vuelva porque tenemos a la familia atrás así que seguramente vuelva el agradecimiento a Francis que ha estado en la operación técnica la verdad que hoy como siempre el cariño el apoyo la fidelidad de la gente el compromiso hacia con nosotros Francis un tremendo Keuquén Franquito Keuquén abrazo gigante abrazo enorme para Cristian Nitzel de Keuquén la Juanfer festeja también like y suscribite trabajo para Rodri Romero para el armado de Real obviamente hay mucho nocaut pero bueno Dani ya nos vamos despidiendo la pasó bien muy bien muy bien la verdad que estuvo lindo y agradecemos también a la gente acá de Rodri Promotion que nos dio una gran mano Georgina Rivero Osvaldo Rivero también a la gente de la FAV la gente de la FAV la verdad que una atención de maravilla la gente que ha estado con nosotros muchísima gente acompañando de todos lados del mundo recuerden dejar la manito para arriba suscribirse para más contenido cuanto mayor like cuanto mayor contenido mayor apoyo más podemos destrabar las gemas bloqueadas dentro de nuestra expedición y nuestro camino hacia la gloria ojalá ver no da ni idea con el regreso muy interesante el flyer el póster ahí colgado en la pared del cuarto ganan esperanza también argentina rankeado número uno en la federación internacional otro que merece la oportunidad sabe lo que pasa me ganó de mano porque tanto ranking al final es como uno cuando está esperando el tren y ve que pasa o el otro ramal y eso da mucha bronca y también con un fuerte dejo de injusticia pero bueno veremos que titulemos el próximo 18 de agosto en el Luna Park va a estar la casaca ¿no? ah me parecía va a transmitir para todo el mundo como siempre ya creo que va a ser nuestro cuarto Luna Park me parece una locura sí 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 una parte para el canal cuatro Luna Park en cuanto menos de tres años menos de tres años ¿qué le parece? más uno por año qué lindo tenemos tenemos más Luna Park nosotros que el amigo Sánchez de pelea hace los últimos años lamento eso es increíble ¿no? pero más allá de lo Morada ¿por qué un boxeador tiene tanto tanta pausa en su carrera? porque con una carrera importante ¿no? sí la de Sánchez ¿sabes qué? ya para para ir si me gustaría ver dentro del ámbito nacional ¿cuál? no, ok bueno Cuello Melian es una de ellas sí sí Cuello ese es una de esa pluma Sansón con el TNT Maidana ¡uh! qué linda sería qué linda qué linda match el tema que son como siempre hablamos de promotoras diferentes ¿viste? ¿viste iguales? ah, sí, tenés razón porque firmó hace poco el TNT tenés razón promotoras iguales sí mucho riesgo para los dos para los dos para los dos para los dos y el que gane esa pelea se termina de consolidar o tiene un espaldarazo nuevo ahí una carrera sinuosa digamos sí pero bueno señores el agradecimiento a Damián Pelecki a Francis en la operación técnica Dani como siempre en los comentarios Fer y Chibi que están en vivo con Ney Díaz sí, sí, sí lo vamos a sintonizar señores será hasta que la campana vuelva a sonar me acompañó Dani Gaguin en los comentarios Franco Sorcini mi nombre Francis en la operación técnica gracias cazaqueros por tanto un perdón por tan poco nos vemos mañana seguramente con un domingo caldeado de pospelea gracias